Pues a lo mejor por eso querían que leyese esto, porque luego iban a desaparecer. ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Coño! No lo esperaba, no lo se había mirado antes. Vale, estoy al día siguiente de haber grabado el último capítulo, ahora estoy por la mañana porque no tengo vídeos y... Tengo que hacer lo que sea para tener vídeos, aunque sea muy mal ahora. Y he estado pensando, he estado pensando, después de terminar el último capítulo me vinieron dos ideas en la cabeza. La primera idea, el hecho de que la niña no tiene padre conocido. ¿Sabéis? Se desconoce la identidad del padre. ¿Es posible quizás que el padre sea de su propia familia? En plan, que la violó uno de sus hermanos o alguna mierda por el estilo. Como posibilidad, como posibilidad. Lo dejaremos ahí, porque a lo mejor el tema este de que tenga un problema podría venir de ahí. Pero lo más importante, lo más importante. ¡George! ¿Y si? ¿Y si el hecho de preguntar por el anillo era una...? Ya sé el chiste, ¿no? De que voy mucho a por George. Pero en serio, ¿y si el hecho de preguntar por el anillo en realidad era para darse una coartada? En plan, ¿cómo la iba a matar si se puso el anillo indicando que había aceptado mi propuesta de matrimonio? ¿Sabéis cómo os digo? Que a lo mejor la cosa es que no se lo había puesto ahí, la mató... No sé. Toda esta situación parece muy planeada. No creo que sea el caso. Y de quien más sospecho ahora mismo es de Canon, por todo el tema este de que llevaron los cuerpos de un sitio a otro y que Canon estaba llevando en una carretilla la tierra al mismo... Bueno, el abono al mismo sitio donde luego aparecieron los cadáveres. Si conectamos las dos cosas, es como que suena bastante a que podría estar involucrado. De la abuelita no sabemos nada, ¿verdad? No la hemos visto, me parece, en un tiempo. Pero ella, sinceramente, con la edad que tiene, dudo que pueda haber hecho nada. Salvo que ella sea Beatrice y... Y tenga más fuerza física por ser una bruja y sí que exista magia. Mola porque llevo en paralelo en mi mente la investigación en base a que exista la magia y la investigación en base a que no exista la magia. Pero bueno, vamos a continuar. Solo podía escuchar... No, no, yo he escuchado el sonido de un cristal rompiéndose. Solo podía escucharse el sonido de la lluvia, las voces del programa de televisión para niños que María estaba viendo y la voz carcajeante de la absorta María. En otras palabras, lo que les dio la bienvenida al regresar atónitos de su horrible y extraña escena era la voz de María mientras rodaba de tanto reírse de la televisión. Uf, qué mal, ¿sabéis? Sabiendo lo que saben... ¿Y cómo coño le dices a esta niña que su madre ha muerto? Porque es totalmente dependiente, como hemos visto antes. Sin saber cómo explicarle a María que su madre, Rosa, estaba muerta, quienes volvieron a la habitación no pudieron lograr más que un sofocante silencio. Al principio, María les devolvió sus miradas con un poco de duda, pero cuando se percató de que no estaban intentando culparla por algo, los ignoró y se sumergió de nuevo en el programa de televisión. Los niños se sentaron en el sofá sin decir palabra alguna. Sus mentes estaban probablemente en blanco por su estado de shock. Sí, la verdad es que no deberían ser ellos quienes se lo tengan que contar. Todos ya se habían lamentado y llorado tanto, pero ahora solo estaban vagamente sentados allí, con sus rostros inexpresivos. Solo Cannon había regresado a su expresión calmada habitual. Sin embargo, eso probablemente no significaba que hubiera sido capaz de librarse del shock. ¿Será posible quizás que él moviese algunos cadáveres, pero no todos, y no se esperase lo que vio después? Nada se reflejaba en sus ojos mientras miraba fijamente el vacío. Ah, y no sé si lo dije en el capítulo anterior, pero también pensé en que quizás el padre de Butler siga vivo. Porque todo el tema de, me quieren matar, y luego aparece muerto, pero no se le ve la cara, todos tienen media cara rajada, y él tenía toda la cara rajada, no sé qué podría haber usado de doble, ¿no? ¿A quién podría haber usado de doble? Pero si no se le ve la cara, a lo mejor es que está vivo. Nada se reflejaba en sus ojos mientras miraba fijamente el vacío. Hideyoshi, inquieto al recordar esa horrible escena, no paraba de murmurar «Increíble, esto no puede ser algo de este mundo, es la obra del diablo». De vez en cuando intentaba hacer una pregunta y asaltaba a Nanjo. Pero Nanjo, con los modales tranquilos de un doctor, repetía que nada podía ser comprendido con solo mirar la escena, y que hasta que llegara la policía, él no sabría nada. Sin embargo, Nanjo solo... Solo parecía tranquilo junto a Hideyoshi, que estaba agitado y aterrorizado hasta el límite. Tal vez fue debido a sus actitudes que Natsuhi intentó superar el reto y tomar el control. Natsuhi estaba aparentemente sin cambios en su actitud normal. La pobrecita tenía tanta presión cada día que esto ni siquiera es diferente. Y rápidamente dio instrucciones. ¡Va dirigir al lugar donde está padre! ¡Ganji, deprisa, contacta a la policía! Por supuesto. No pregunto si me permitirás acompañarte, Natsuhi Nesan. Ya que Kraus Nesan ha fallecido, la tarea de ayudar a padre ha sido dejada a mi cargo. ¡Ay, por Dios, deja de buitrear un segundo que está el cuerpo caliente! Sería impropio de mí descansar aquí y dejar a cargo a todo a Natsuhi Nesan. Natsuhi se quedó sin palabras por las acciones agresivas de Eva en una situación como esta. Parecía decir que con Kraus muerto, la persona que tomaría responsabilidad no debería ser su esposa, sino ella misma, el siguiente algo rango en la familia. Posiblemente no había estado muy feliz cuando Natsuhi la había ignorado en esta situación extrema. Naturalmente, la mente de Eva había estado en blanco hasta ahora a causa del shock. Ella volvió a sí misma solo después de que Natsuhi empezara a dar órdenes. ¡Haz lo que quieras! Natsuhi, sin decir nada más, salió. Eva fue detrás de ella. Cuando lo hicieron, Kumasawa entró corriendo a la sala. ¡Oh, Dios mío! ¡Habéis visto los cadáveres! Dado que ella normalmente no era el tipo de persona que soliera correr, cualquiera podría suponer que algo había ocurrido. Pero ya que todos habían sido golpeados por el shock anterior, este nivel de alteración no les preocupó demasiado. ¡Eh! ¡Señora! ¡Señora! Si estás buscando a Natsuhi, se fue a ver a su padre. Probablemente regresará pronto. ¿Qué pasó, Kumasawa-san? ¡Eh! ¡Eh! ¡En el comedor! ¡Sangre! ¡Sangre! Todos en la sala voltearon a escuchar. Todos pensaron lo mismo. Espero haber oído mal. Al igual que un contenedor tiene un límite de cuánto puedes poner dentro, nadie se sintió capaz de poder aceptar aún más tragedias de las que ya habían ocurrido. Así que todos lo pensaron. Espero haber oído mal. ¿Qué pasó? ¿En el comedor? ¿Cuándo fui al comedor para preparar el desayuno? George corrió directamente hacia allá. Sus duros pasos devolvieron a Hideyoshi Nanjo sus sentidos y corrieron tras él. Butler y los demás lo siguieron. Espero que no vaya la niña. Salieron rápidamente hacia el comedor uno tras otro, pero no encontraron ningún cambio que pudiera hacer palidecer a Kumasawa. Para los que habían visto esa horrible escena en el almacén, era un poco decepcionante. Sin embargo, Kumasawa, que los había seguido, los señaló. En verdad había algunos rastros de sangre en el suelo. Comparado a esa terrible escena, no era muy impresionante. Sin embargo, si lo pensaras con calma, esto definitivamente indicaba la pérdida de una gran cantidad de sangre. También hay sangre aquí. ¿Qué demonios? Al parecer ha pasado una gran cantidad de tiempo. Sería apropiado considerar este como el lugar donde fueron asesinados. Pues podría verse de esta manera. Habíamos hablado juntos en el comedor hasta muy entrada la noche. Después de eso, alguien debió haber entrado. Papá, ¿a qué hora terminaron todos ustedes su reunión y se fueron a dormir? Fue un poco después de la medianoche. Por tanto, algunos momentos después, es probable que haya ocurrido. ¿En serio? Dame un descanso. Mi lady, resista. Después de ver ese infierno terrenal en el almacén, creo poder soportar esto. ¿En serio? Genial para ti. Siento que mi cabeza va a explotar. ¿Esto es el comedor, cierto? Aquí es donde cada día vendría a comer, a quejarme de la escuela, a quejarme de la tarea. Hablar con mis padres de mis calificaciones. Eso es lo que es este lugar para mí. Mi lady, no será bueno permanecer aquí por más tiempo. Regresemos a la sala. Estoy de acuerdo. ¿Qué dios, Shouji-san? Creo que esta habitación será muy importante para la policía. ¿No crees que estaría mal si la pisoteamos por todos lados? Butler propuso esto con una voz algo potente, mientras que junto con Canon, sujetaba los pálidos y temblorosos hombros de Jessica. Tal y como Butler-san ha dicho, no hay nada más que se pueda obtener permaneciendo en esta habitación. Habló Nanjo, mientras observaba los pálidos rostros de todos. A pesar de esta horrible escena en el almacén, se había sentido como algo de otro mundo. A pesar de que esta horrible escena se había sentido como algo del otro mundo, al menos esta vez pudimos ser capaces de salir, separarnos de ese lugar y huir. Todos habíamos compartido ese sentimiento. Sin embargo, el comedor era diferente. Estaba en el ala principal de la mansión, y como Jessica había dicho, se suponía que el interior de la mansión era el único lugar donde nos podríamos sentir seguros. Era el mismo lugar en el que todos los familiares habían almorzado y cenado ayer. La sorpresa de ver este lugar manchado de sangre nos recordó ese horrible espectáculo en el almacén, y nos obligó a aceptar que en realidad no habíamos sido capaces de huir de la escena de la tragedia. También estoy de acuerdo. El culpable pudo haber dejado rastros en esta habitación. Aficionados como nosotros no deberíamos alterar la escena. ¡Marchémonos rápido! ¡Rápido, rápido! Hideyoshi también comprendió el significado de lo que Butler había dicho, y apresuró a todos para que se marcharan del comedor. Por cómo estábamos entonces, a observar esa sangre por más tiempo podría haber sido demasiado duro. Nadie fue en contra de sus palabras. Todos se apresuraron unos a los otros para salir del comedor. Era casi como si la última persona en la habitación fuera a quedar atrapada ahí dentro, desolada. Una pena que no podamos ver mejor algunos detalles de las escenas. No porque quiera ver Gore, sino porque nos podría permitir deducir algunas cosas sobre el asesinato, movimientos de los cuerpos... Una vez en el pasillo, ayudamos a Kumasawa, quien seguía temblando y apoyándose contra la pared, y todos regresamos a la sala juntos. Y entonces, Genji regresó. ¡Oh, Genji-san! ¡Genji-san! ¿Ha podido ponerse en contacto con la policía? Sobre eso, mis más sinceras disculpas. Ignoro si se debe a una falla de la radio, o si algo más lo ha provocado, pero... ¿Qué? ¿No te contactaste con la policía? ¿Intentaste con el teléfono y la radio y ambos fallaron? Mis disculpas. Un barco llegará mañana... en la mañana de lunes, y creo que podremos tomar prestado a su equipo de comunicaciones. ¿No hay un barco en esta isla? ¿No podemos al menos hacer un pequeño viaje al departamento de policía de Nijima? ¡Hideyoshi-san! ¡Eso sería imposible con este clima! Por lo menos no podemos hacer nada hasta que el tifón se aleje. El bote de Krauss-sama está en reparación y no se encuentra en esta isla. Por tanto, debemos esperar a que el bote pueda venir el lunes. ¿Cómo pudo pasar esto? ¡Seis personas han muerto! ¡Los teléfonos y la radio no funcionan y no hay bote! ¡Hasta que el tifón pase y el bote venga! En otras palabras, hasta mañana por la mañana, tendremos que quedarnos en esta isla. ¡Si puedes contactar a la policía! Lo que significa que... Estamos atrapados con el asesino. No solo nosotros, sino también el criminal que asesinó a todos está confinado en esta isla. Ciertamente eso puede deducirse. El culpable que asesinó a todos aún está aquí en esta isla. ¡Así que el bastardo que asesinó a papá y a los otros al no ser capaz de escapar de la isla aún debe estar ocultándose en algún lugar! ¡Maldición, maldición, maldición, maldición! ¡Encontraré a este bastardo! ¡De ninguna manera se lo dejaré a la policía! ¡Yo misma lo cortaré en pedazos! ¡Ay, mierda! Habéis dicho un montón de cosas delante de la niña, cabrones. María finalmente se dio cuenta de que algo extraño pasaba en la sala. En lugar de darse cuenta de algo extraño, más bien era mejor decir que se sentía infeliz y rechazada, ya que todo el mundo estaba tan alterado por algo que solo ella no sabía. ¡YESICA ONE-chan! ¿Quién morió? La forma en que habló era completamente tranquila. Así como si estuviera hablando de alguien que había aparecido en un drama televisivo, como si fuera el problema de alguien más. A Jessica probablemente no le gustó. Como si tratara de decir no puedes saberlo con solo mirarme, abrumada por el dolor, estalló en contra de María. ¡Todos murieron! ¡Todos! ¡Todos! ¡Mi papá y los padres de Butler! Jessica, no la cagues. ¡Los dos han y Shannon! ¡Incluso tu madre! ¡Jessica! ¡Coño! A ver, voy a suponer que entonces la cosa es que a lo mejor María ha sido suplantada barra poseída por Beatrice si hay magia, o que como supuse en el anterior episodio, alguien le está haciendo creer que está siendo cómplice de la bruja y le ha hecho aprenderse algunas líneas y la ha convencido de alguna mierda, o incluso quizás la ha convencido de que los asesinatos no son malos porque luego van a revivir. ¿Os acordáis de lo de que en la plaquita ponía y al final revivirán y no sé qué? A lo mejor la convencieron con el ocultismo de que todo va guay y entonces no está preocupada porque dice ¡Ah, bueno! Forma parte del plan, va a volver después mi madre. Así que... Continuemos. ¡Basta, Jessica-chan! ¡No eres la única que está triste! ¡Maria-san! Sé que esto te sorprenderá, pero por favor, escucha. Tu mamá... ha muerto. ¿Mamá está muerta? ¿Hm? Sí, alguien lo asesinó. Sé que es triste, pero mantente fuerte. ¿Cuántas personas morieron? ¡Seis personas! ¿Cuántas... cuántas personas tenían que morir según la plaquita? ¡Seis personas! ¡Maldición, maldición, maldición! ¿Cómo podría alguien haber hecho algo tan cruel? ¡Hay un límite de que tan cruel puede ser si de su mano! ¡De manera de que su sangre sea roja! ¡El culpable no es humano! ¡Es solo el... ¡Solo el palabrota elegido por palabrota! ¿Eh? ¿Eh? ¿Entonces es algo que has murmurado para sí y Butler solo lo ha oído un poquito? ¿Eh? ¡Ay, María! ¿Acabas de decir algo? María acababa de decir algo, pero dado que las palabras estaban tan remotamente separadas del flujo y contexto de la conversación, por un segundo no pude entenderlas. Cuando traté de pedirle que lo repitiera de nuevo, fui sorprendido por el sonido arrepentino de la escandalosa voz de Natsuhi Obasan procedente de la entrada de la sala. Parecía que Natsuhi Obasan y Eva Obasan habían regresado de su viaje para ver al abuelo. ¿El abuelo también está muerto o no estaba en su habitación? ¿No puedes contactarlos con la radio? Si no podemos usarla en un caso como este, ¿entonces por qué tenemos una radio de emergencia? Claramente ha sido saboteada, señora. Mis disculpas. Esperen, ¿no tiene uno de esos dispositivos de señales para botes que producen una luz intermitente? No poseemos del equipo. Y se vería desde la isla... Mis disculpas. En ese momento, Komasawa-san llegó empujando un carrito de servicio cargado con el desayuno. Ya que no había forma de que pudiéramos almorzar en el comedor, Hideyoshi le ordenó que lo llevara a la sala. ¿Por qué vamos a tomar el desayuno aquí? Ah, Natsuhi-san, te lo diré más tarde. Más importante aún, Eva, ¿cómo estaba padre? ¿Juzgar por el hecho de que no está contigo? No abandonar a su habitación ni siquiera por una situación como esta. ¿No se encuentra ahí? La habitación estaba vacía. ¿Sería la culpa de su tía? ¿Qué dem... ¿Dónde puede haber ido un momento como este? ¿Han dicho que el amo ha abandonado su estudio? Es cierto. Yo también estoy muy sorprendida. Me pregunto cuándo habrá salido de su habitación. ¿Alguien tiene una idea? Natsuhi observó a Genji y a Kanon al decir esto. Tal vez intentaba preguntar si los sirvientes que servían directamente bajo el águila de un ala... Eh... Conocerían algún lugar donde pudiera haber ido. Sin embargo, probablemente era al revés. Sus rostros dejaron en claro que quienes conocían mejor a Kinso sabían qué tan imposible era para él abandonar su habitación. Ni siquiera nosotros tenemos idea. Como todos sabrán, dentro de ese estudio, el amo tenía todo preparado, desde un lugar donde dormir hasta un cuarto de baño. No podría imaginarla abandonando su habitación excepto por una razón de peso. ¿En ese caso, qué? ¿No es natural pensar que ha llegado una de esas razones significativas? Aún no sabemos si ese es el caso. De cualquier forma, es una persona voluble. Así que es posible que haya salido a caminar por él mismo, sin saber la situación actual. Si ese es el caso, tenemos que decirle lo que ha pasado y pedirle instrucciones tan rápido como podamos. Es correcto. Aunque no quiero pensarlo, es posible que algo le haya pasado, ¿verdad? ¡No quiero ni pensar en algo tan grave! Nadie había visto a Kinso desde que los seis horribles cadáveres habían sido encontrados. Encima de eso, los teléfonos estaban descompuestos, la radio no alcanzaba a nadie y no había manera de contactar a la policía. Al parecer, el tifón se marcharía mañana y vendría un bote. Hasta entonces, nadie podría confiar en alguien fuera de la isla ni tampoco podría escapar de esta. Todos habían perdido su compostura ante una tragedia tan extremadamente repentina. Todos sentían un pesado silencio, todos estaban impacientes. A pesar de que tenían que hacer algo, no podían pensar en nada. Así que algunos de ellos sostenían su cabeza en los brazos mientras que otros se irritaban. En ese momento, nadie podía explicar qué estaba ocurriendo en esta isla de Rokenjima. ¿Qué estar haciendo Kinso? Porque él realmente solo tiene que esperar y ver si alguien encuentra el oro o alguien no encuentra el oro. No tiene que hacer nada más, ¿no? En su apuesta. Después de eso, comimos el desayuno que Kumasawa-san había hecho, se sentía seco y sin sabor. Por supuesto, era de suponerse después de que ocurriera algo como eso. Nadie se sentiría muy ambirento. Sin embargo, nos dimos cuenta de que abstenerse de comer debilitaría nuestros cuerpos. También sería algo de mala educación hacia Kumasawa-san, quien había hecho el desayuno. Kumasawa había tomado las deliciosas verduras occidentales, aquellas que Gozda-san probablemente había ordenado para hacer que las comidas se sintieran más elaboradas y las había cocinado en estilo japonés, haciendo que se volvieran de un color desagradable. ¿Cómo se cocinan las verduras en estilo japonés, que es distinto al estilo europeo? En cuanto a lo que Gozda-san había estado planeando cocinar con estos ingredientes, en ese momento ni siquiera hubiera podido imaginarlo. Si hubiera pensado en ello, recordaría la forma en que Gozda había muerto y el interior de mi boca se llenaría de un sabor amargo. Por el momento, todo el mundo fingía comer, pero en realidad nadie iba a mover sus palillos. Entonces todos comenzaron a pensar en la situación actual. En primer lugar, Krauso Ji-san, mi papá, Kirie-san, Gozda-san y Shanon-chan. Seis personas cuyos cuerpos habían sido encontrados en el almacén del Jardín de Rosas, cruelmente mutilados. Y a pesar de eso, sin poder utilizar los teléfonos o la radio, ni siquiera podíamos contactar con la policía. Así que hasta que el tifón pasara, no había nada que pudiéramos hacer. ¡Vaya! ¡Menos mal que me das esta información, juego! No sé si la había entendido por mi cuenta. ¿Qué dices que quería saber rosa de un paraguas? Además, el abuelo, quien habíamos esperado que pudiera ser capaz de mostrar un poco de liderazgo en este tipo de situaciones, había desaparecido hace tiempo. A ver, todos pensabais que estaba senil. ¿Por qué esperar que él de las órdenes? Gozda-san no había hecho el desayuno, por lo que el estómago del abuelo debe haber estado vacío. Y si solo hubiera estado tomando un paseo, ahora deberíamos poder escucharlo quejándose de lo hambriento que está. A pesar de eso, no había aparecido. Había más que una pequeña posibilidad de que haya sido atrapado en el crimen anterior. Natsugi Obasan y Eva Obasan habían dicho que al regresar de su viaje para ir a ver a Kinso, le habían llamado en cada piso buscándole, pero no fueron capaces de encontrarlo. Si lo piensas en el momento en que ocurrió todo, probablemente era mejor pensar que había sido atrapado en el crimen. Si el culpable se había tomado la molestia de mover los cadáveres de papá y los demás, que según nos figuramos, fueron asesinados en el comedor todo el camino hasta el almacén, tal vez ya habían asesinado al abuelo, movido su cadáver a un lugar desconocido, y simplemente aún no lo habíamos encontrado. ¿Por qué meter el cadáver del abuelo en concreto en otro sitio? En realidad nadie lo dijo, pero esta teoría se veía bastante convincente. Iremos a comprobar que todas las puertas y ventanas están cerradas. También debemos buscar a padre cuidadosamente. Así que los niños se quedan en esta habitación. Eva-san y Hediyoshi-san, lo siento, pero por favor, quédense aquí con los niños. Doctor Nanjo, usted también. Entiendo. Esperaré aquí. Natsugi Obasan siguió a los sirvientes, Genji-san, Kumasawa-san y Kanon-kun, fuera de la sala. Todos los... ¿Kanon no era de los niños? Todos los que se quedaron fueron Eva-oba-san, Hediyoshi-san, el doctor Nanjo y nosotros cuatro, un total de siete personas. Mantengámonos todos juntos. Podríamos ver un poco de televisión mientras esperamos. Desafortunadamente no creo que vaya a haber un buen programa el domingo a mediodía. Hediyoshi-san intentó disipar la sombría atmósfera comportándose de forma alegre. ¡Oh! ¡Buen programa! ¡Verlo! ¡Verlo! ¡Oh! ¡Oh! ¿De verdad? María-chan, ¿verás la televisión? Entonces ven a verla con Oji-san. María fue la única que siguió el juego. A pesar de que María había sido informada de la muerte de su madre, no mostraba ni el más mínimo cambio en sus emociones. Tal vez era porque solo tenía nueve años y aún era demasiado joven. El ánimo de los demás no mejoró y cada uno de ellos se hundió distraídamente en sus sofás. Aniki. Aniki. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué pasa? Hace un momento en el almacén. Dijiste algo acerca de Shannon-chan y un anillo. ¿Se lo diste a ella? George-chan y Kino respondió, pero bajó la cabeza y cerró los ojos. No podía haber una respuesta más clara. ¡Déjalo, Butler! ¡Imagínatelo por tu cuenta! Tienes razón. No debí haber preguntado eso. Es correcto. Fui yo. Anoche pedí su mano. Fue entonces cuando le di el anillo. Le dije que el día siguiente se lo debía poner en el dedo que quisiera, como respuesta. Sonó tan seguro de mí mismo. Y ese anillo estaba en el dedo anular de la mano izquierda de Shannon-chan. Bueno, yo... Hace varios años tuve que charlar una charla con Shannon sobre ti, George. Me pregunto qué podría haber dicho. Shannon siempre fue mala para decir mentiras. Cuando comenzó a hablar de ti, fue obvio inmediatamente. Preguntó si estaría bien si ella, con tan solo la categoría de un sirviente, pudiera acercarse a ti. Me preguntó acerca de temas como qué tipo de cosas le gustan a los chicos y qué tipo de ropa debería usar para verles felices. Un montón de cosas así. Así que le entregaste el anillo de compromiso y entonces... Todo mío ha terminado. El sentido del valor varía según la persona. Pero que un hombre pida tu mano... Ser... Ser. Claro. Como Jessica está hablando de cosas tan desfasadas, pues habla como si fuera una teogrolita. Que un hombre pida tu mano. Ser. Punto culminante. Vida. Mujer. Hacer sándwich. Cocina. Así que estoy segura. Anoche pienso que Shannon estaba desde el fondo de su corazón. No más de lo que habría estado desde que nació realmente feliz. George Aniki, sin levantar la cabeza, suspiró profundamente. O tal vez las lágrimas habían llegado a sus ojos. Parece que Shannon estaba de guardia en la casa de huéspedes anoche. Pero, ya que estaba demasiado avergonzada para regresar conmigo a la casa de huéspedes, se dirigió a la mansión. ¡Uuuuh, qué mal! O sea, que desde ese punto de vista es como que la has matado tú. Piensa en los sentimientos de Shannon. No habría recibido un anillo de compromiso. Sin importar que tan preparado hubiera estado de antemano, era perfectamente normal que se hubiese entusiasmado tanto que su mente quedara en blanco. Que se haya sentido avergonzada, eso no era natural. Y entonces Shannon, a pesar de que no estaba de guardia ahí, fue a la mansión. Y ayudó a Oda-San en sus labores. Y quedó atrapada en este acontecimiento. Si al menos yo no le hubiera, en ese día, en ese lugar, dado ese anillo, Shannon no habría sido atrapada. ¿Cómo sabes que Shannon estaba ayudando a Oda? ¿Lo das por hecho o lo sabes? Aniki, eso está mal. Definitivamente estás equivocado, así que no llores más. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Batlar-kun? ¿Batlar-kun? Déjalo solo. Después de que Eva o Basan se dirigiera a mí, dejé de hablarle. Palabras de consuelo fuera de lugar podrían en realidad hacerle daño. Jessica se sentó junto a Aniki y puso un brazo alrededor de él. Tal vez solo Jessica, quien sabía del amor entre Shannon y Aniki desde el principio, y que había discutido la relación con Shannon, podría consolarle ahora. Me acerqué a Eva o Basan y me senté en el sofá opuesto. ¿Batlar-kun, realmente eres fuerte? Al parecer te has mantenido firme por ti mismo. Bueno, mientras más profundo es el amor, más profundo es la herida, ¿cierto? Después de todo, no es como si la manera en que ese viejo bastardo haya muerto tenga algo que ver conmigo. Me siento mal por Kirie-san, pero, nena, ella en realidad no era mi madre. Vaya, vaya. Pero por otro lado, estabas llorando mucho en ese momento, ¿cierto? ¿En serio, Eva? ¿Este es el momento? Bueno, creo que al menos llorar tanto se debía la gratitud hacia el padre que me crió. ¡Ja, ja, ja! La velocidad de ese cambio y esa tonalidad seca debes haberle heredado a Rudolf. Ese niño siempre se ponía abruptamente feliz, triste o furioso. Pero siempre recuperaba la calma inmediatamente. No es nada de eso. En realidad aún no he sido capaz de superar el shock. Creo que simplemente las emociones que surgieron en mí fueron diferentes que las de los demás. ¿Qué quieres decir? He estado actuando mucho más calmado de lo que lo han estado haciendo George, Aniki y Jessica. Eso no se debe a que mi tristeza sea menos intensa o porque ya haya vuelto a la normalidad. Se debe a que mi tristeza se ha estado sustituyendo gradualmente por una emoción diferente. ¿Ganas de venganza? En lugar de tristeza, más bien es irritación. ¿Qué bastardo hizo esto y dónde? Me ha estado carcomiendo el hecho de que no tuve oportunidad de romperle la cara. Eso es lo que realmente quería hacer. Es como si no pudiera permitirme simplemente estar sentado aquí, abrumado por la tristeza y abrazando mis rodillas. Desde que papá y todos los demás fueron asesinados en esta isla, todavía no se ha ido el tifón. En resumen, eso significa que el bastardo responsable de todo esto está todavía en algún lugar de la isla. Seguro que eso significa. Me pregunto si aún ahora están escondiéndose en algún lugar del oscurobosque. Me sentí como si hubiese tenido una conversación muy similar con Kiri-san la noche anterior. Es verdad. Después de que la carta procedente de la persona que se hacía llamar Beatrice apareciera anoche en la mesa de la cena, habíamos hablado de si una decimonovena persona existiría o no en la isla. Mokuro y Kusaba. Bueno, teniendo en cuenta lo mal que te estás portando y el hecho de que han muerto todos los herederos menos tú, creo que el juego me está intentando indicar muy fuerte que eres culpable, porque también estabas en contra de la relación de tu hijo con Shannon. Pero es tan evidente que voy a pasarlo por alto y seguir con mi vida. ¿Esa carta en realidad fue entregada a María por una bruja llamada Beatrice? ¿Cómo puede ser? Todo eso era una farsa ideada por mi padre, ¿no? Hizo que alguien como Shannon Chang usara el vestido del retrato y engañara a María, ¿verdad? ¿No es este el tipo de broma complicada que intentaría mi padre? Anoche hablé con Kirie-san sobre si Beatrice realmente existe. Y Kirie-san también dijo que probablemente Beatrice era alguien de entre nosotros 18. ¿No es obvio? No hay nadie más que nosotros en esta isla, ¿verdad? ¿No acabas de decir que el asesino seguía aquí? Así que debe haber alguien entre nosotros que se hace pasar por Beatrice. No hay nadie más que nosotros en esta isla, ¿eso crees? Obviamente, ¿no? ¿Estás diciendo que podría haber alguien aquí además de nosotros? No hay nadie en esta isla excepto nosotros. Solo hay 18 personas. Así que quien pretenda ser Beatrice debe ser alguien entre esos 18. Kirie-san había negado que hubiera una decimonovena persona por medio de dar la vuelta al tablero. A pesar de que Boabasan no había construido un argumento tan complicado, al menos su opinión era la misma. Excepto que si este era el caso, nuestra situación comenzaría a verse bastante fea. En el momento de la carta de Beatrice, el asunto podía ser fácilmente resuelto ya que no parecía ser algo más que una broma. Sin embargo, ahora el asunto no podía ser resuelto simplemente negando la existencia de una decimonovena persona. En otras palabras... Si no hay una decimonovena persona, entonces el culpable que mató a papá y a los otros también es uno de los 18, ¿correcto? Así que en otras palabras, eso significaría que alguien en esta misma mansión es quien los asesinó. Eva Boabasan sonrió de manera afirmativa. Parecía que Boabasan pensaba que esta conclusión debería haber sido obvia desde el principio. ¿Entonces me estaba probando para ver si yo los había matado? El culpable llevó los cuerpos de los seis hasta el interior del almacén. Pero en verdad hicieron un buen trabajo entrando en ese almacén, ¿no? Ese postigo siempre estaba cerrado con llave, ¿verdad? En otras palabras, para poder llevarlos al almacén, el culpable tendría que quitar el candado del postigo. ¿Entiendes? ¿Hay alguna posibilidad de que el postigo se haya quedado abierto por error ese día? Los servientes dijeron que siempre está cerrado. En otras palabras, a menos que hayan sacado las llaves de la habitación de servientes, definitivamente no podrían haber abierto el almacén. ¿La de la habitación de servientes es la única llave? Genji-san dijo que será el caso. Lo que significa que el culpable sabía dónde estaba guardada esa única llave y la tomó. Hace un momento vi a Kanon Kun regresar la llave a la habitación de servientes. La pared estaba llena de llaves y no creo que un novato pudiera saber para qué y dónde iría cada una. El culpable fue magníficamente capaz de seleccionar la llave para el cobertizo entre todas ellas. Además, la llave no tenía una etiqueta o algo pegado, sabían que era la llave para el cobertizo detrás del jardín de rosas. Y eso significa que también sabían dónde estaba el cobertizo. Pero entonces tendría que ser alguien del servicio porque no creo que la gente normal de la mansión sepa de qué va cada llave. Su argumento era simple y claro. Si los cuerpos hubieran sido encontrados tirados en algún lugar entre los arbustos del jardín de rosas, no habría mucho que especular. Sin embargo, si solo había una llave para el cobertizo en la mansión de servientes y estaba almacenada junto con un grupo tan grande de llaves, un novato no sería capaz de distinguirlas. Lo cual prueba que probablemente no fue un serviente quien lo hizo. Porque si el lugar en el que los encontraron los relaciona directamente con la escena del crimen, pero no se los escondió, sino que se pintó una mancha de sangre que claramente decía dónde estaban, una de dos. O un sirviente intentó que no los encontraran y otra persona intentó marcar, pero sin decirnos dónde estaba, el lugar para que fuésemos. O alguien está intentando hacer ver que un sirviente lo hizo al escondernos en un lugar en el que en principio solo un sirviente podría entrar. Esto significaba que el culpable era alguien que normalmente podría entrar en la habitación de sirvientes y también sabía dónde estaba la llave. La familia no suele entrar en la habitación de sirvientes, lo que significaba que... Lo que significa que uno de los sirvientes es el culpable. Lo siento, pero incluso Basar no puede decir más que eso. No obstante, te diré una cosa. ¿Qué cosa? El culpable... No, culpable es en plural. Tendría más que suficientes armas en su arsenal si eso fuera el caso. Lo ves, ¿verdad? Tuvieron que haber asaltado a los cuatro en el comedor y matarlos. Cargaron en todos los seis cuerpos todo el camino hasta el cobertizo más allá del jardín de rosas. Y grabar eso en sus caras. No hay forma de que un solo culpable pudiera llevar a cabo todo esto por su cuenta, ¿verdad? Hombre, tuvieron seis horas. Llevar seis cadáveres en una carretilla hasta el sitio y machacarlos probablemente no llevó más que una hora. No creo que llevase más que una hora. Era imposible. Podría no serlo si una sola persona tuviera suficiente tiempo. Pero esto podría haber tomado siglos. No, no, no. Piénsalo, piénsalo. Están discutiendo las cosas y les llevan té. ¿No? Como dijo Goza, en cualquier momento pueden pedir té. Les llevas té y el té está envenenado o drogado o lo que sea. O sea, beben el té, se quedan dormidos o directamente se mueren. Llevas los cadáveres en la carretilla aunque los tengas que llevar de uno en uno. Posiblemente podrías poner dos, pero supongamos que lo hizo Cannon y solo podía llevar uno. No está... Sé que la mansión es grande y hay que hacer el camino y tal, pero no está tan lejos como para no poder llevarlos en tres horas. Ponle que tardas tres horas en llevar los cadáveres hasta allí. Una vez los tienes allí, pillas una azada y les empiezas a machacar la cara. Pillas sangre o pintura o lo que sea y pintas la cosa, te vas de allí, te lavas las manos, esperas tres horas más o dos horas más o una hora más a que se empiece a despertar la gente y ya está. Da tiempo de sobra de que una sola persona pueda llevarlos y matarlos. Probablemente era mejor pensar que un gran número de personas habían sido parte de esto. Entonces lo que quieres decir, Ewa Basan, es que tal vez todos los servientes estaban confabulados. Por favor, manténlo secreto, está bien. Aún es solo una suposición, por lo que sería malo decirlo. Y si realmente es cierto, ¿qué harías? Puede que no nos permitan regresar con vida. Se trata de un oponente que no tuvo problemas para matar a Nisan y los otros. Justo ahora las únicas personas con que puedo contar para pelear junto a mí son las tres personas en mi familia y tal vez Butler Kun también, lo que es un total de cuatro, ¿cierto? La situación no es distinta de cómo fue anoche. En resumen, sería fácil para el culpable masacrar al resto de nosotros. Había estado haciendo de detective con Ewa Basan intentando exponer a la persona que había asesinado a papá y el resto antes de que la policía lo hiciera. Si al menos pudiera penetrar hábilmente la identidad del culpable, quería probar que eran ellos delante de sus caras. Había estado tan seguro de que al igual que en una de estas películas de detectives, entonces el culpable se daría por vencido y se entregaría. Sin embargo, el culpable solo se rendiría si no hubiera forma de luchar. Los culpables detrás de estos casos en la isla estaban lejos de estar indefensos y podrían incluso ser capaces de masacrar a todos los que quedaran en la isla. Y encima de eso, esta isla era como una habitación cerrada gigante aislados del mundo exterior por el tifón. Así que tenían todo un día hasta mañana para confabular, matar y camuflarse. En resumen, no era un ambiente seguro donde pudiéramos llegar muy lejos jugando a detectives. Al contrario, estábamos en una etapa donde teníamos que estar muertos de miedo, ya que hacer de detective podría desagradarle a los culpables y provocar que repitieran otro asesinato en masa. Bien, sin importar que eso no es una posibilidad, ¿cierto? Pero ya no puedo confiar en los sirvientes, y eso no quiere decir que solo sospecho de ellos. ¿No crees que podría haber otra persona detrás de todo esto? ¿Alguien detrás de todo esto? ¿Por qué? Es solo un presentimiento. Piensa en lo que literalmente significa la palabra sirviente. Es alguien que sirve, como los brazos y piernas de alguien más, ¿verdad? Todo aquel que fue asesinado tenía alguna relación con la familia Ushiromiya, así que naturalmente era alguien que tenía algún interés en aquel resultado. Esto también era claro y sencillo. Todo apuntaba directamente a la discusión que había tenido la familia Ushiromiya acerca de cómo distribuir la herencia cuando el abuelo muriera. Si este caso siguiera el estándar de cualquier novela de misterio clásica, definitivamente fue un crimen perpetuado por alguien con vínculos a la familia Ushiromiya y que estaba envuelto en el problema de la herencia. Obasan probablemente también había leído algunos libros de ese género. El argumento de Eva tenía unas pocas conclusiones unilaterales y probablemente era un atajo al que cualquiera podría haber llegado. Creo que cualquiera hubiera dudado de los sirvientes, aun si su lógica era diferente. Especialmente la historia de la llave del postigo. Eso era suficiente para hacer más fácil la sospecha de que uno de los sirvientes estaba involucrado en el caso. Y es precisamente el motivo por lo que no tendría ningún sentido. Esa es la razón. Por lo que no me gusta de alguna forma. ¿Qué quieres decir con que no te gusta? Solo me ha hablado a mí mismo. ¿Badler lo ha entendido? ¿Badler el tontuelo tocapechos se ha dado cuenta de la cuestión? ¿En serio? Traté de engañarla con una broma, pero no pude desechar la sensación de incomodidad que sentí dentro de mí. Porque era una suposición fácil de alcanzar. Una conjetura a la que cualquiera podría llegar. Y simplemente no podía aceptar eso. Si intentara dar la vuelta al tablero, como había aprendido de Kirie-san, esta era exactamente la razón por la cual era imposible que un sirviente fuera el culpable. Si los sirvientes realmente hubiesen sido los culpables, no hubieran escondido los cuerpos en un lugar que estaba atado a ellos. ¡Exacto! ¡Oye, Butler! Aquí me has sorprendido para bien en esta. A ver, era sencilla, pero ya sabéis. Había otros lugares aparte del almacén del jardín de rosas cuyas llaves ellos controlaban. La policía probablemente perseguiría de inmediato a cualquiera que hubiera estado en control de dicha llave. Eso crearía un peligro de exposición. Si asumiéramos que ellos son los culpables, no tendrían razón para llevar los cuerpos dentro del cobertizo. Si das la vuelta al asunto, ¿por qué los pondrían intencionalmente en el cobertizo? No, definitivamente no tiene sentido. Cuando la policía venga e inspeccione el sitio, probablemente muchas cosas se vuelvan claras. No importa qué tan cuidadosos fueran los culpables al cometer el asesinato, algún tipo de pista definitivamente sería encontrada. Así que, en resumen, tenían mucho que perder y nada que ganar. Si lo piensas de esa forma y miras el juego desde el lado del culpable, sería inútil para ellos dejar que los cuerpos fueran encontrados. Si los cuerpos fueran encontrados, se enviaría un reporte a la policía, las personas restantes se volverían más cautelosas y comenzarían a buscar al culpable. Entonces lo lógico habría sido limpiar la sangre y tirarlos al mar. De cualquier forma, o al bosque, ¿sabéis? De cualquier forma, ninguna de esas cosas haría sentir al culpable más cómodo. Tal y como las palabras de la madre del protagonista en una novela que leí recientemente, llamada Higurashi no Nakukoroni, ¿Esto no es la que me decís que tengo que jugar tan bien? Una novela de misterio tiene cuatro partes. Introducción, desarrollo, giro y conclusión. Eliminar la primera parte era esencial para el crimen perfecto. En este momento nadie sabía dónde estaba el abuelo. No sabemos si ya se ha convertido en una víctima o si es uno de los culpables. Pero este estado de confusión debería ser beneficioso para el culpable. Al mostrarnos los cuerpos de una forma tan obvia, y al hacer que nos diéramos cuenta de que un caso de homicidio estaba ocurriendo, el culpable no tenía nada que ganar. Cierto, aquí es cuando podemos dar la vuelta al tablero. Así que la meta del culpable era claramente mostrarnos los cuerpos. Así que como mínimo, para el culpable la aparición de los cuerpos significaba que las muertes más que las muertes en sí. En otras palabras, el culpable quería mostrar este asesinato. ¿A quién? A nosotros. Era un mensaje de ellos. El culpable quería restregarnos algo en la cara. No sabía qué podía ser. En el tiempo presente, ninguno de nosotros pudo captar nada más que la malicia en este vulgar asesinato en masa. Malicia contra... todos, quizás. No habría forma de que el culpable pudiese controlar quiénes se iban a quedar de la discusión en... en la sala aquella, suponiendo que es que los mataron ahí así. Así que... Bueno, salvo que les diese algo... ¿Cómo sabía el padre de Butler que alguien quería matarle? Simple. Había recibido una invitación. Alguien le mandó alguna clase de invitación en plan... Hoy a las 3 de la mañana, por poner un ejemplo, nos reunimos en no sé dónde. ¿Sabes? Para hablar, o tengo algo que contarte, o lo que sea. Y él, al ver esa mierda, sospechó que te cagas. Entonces, él más las personas a las que también mandaron cartas fueron allí, y allí los mataron. Estoy especulando, ¿no? Por poner una posibilidad. Tendría sentido, porque ¿cómo sabía? ¿Lo supuso? En cuanto empezó lo de la carta, como él ya sabía algo de Beatrice, ¿lo supuso? ¿O tenía un motivo más tangible para pensar de verdad en ello? Cada uno de los supervivientes tenía un tipo de conexión con uno de los 6 que habían asesinado. La muerte de Krauss trajo a Jessica el dolor de perder a alguien de su familia. Las muertes de papá y Kirie-san me trajeron tristeza a mí. Mientras la muerte de Rosa Obasan le trajo tristeza a María. La muerte de Goda probablemente influenció a sus compañeros de servicio y la muerte de Shannon-chan trajo dolor a George Chaniki, quien había perdido su mano, pedido su mano, y a Kanon-kun, quien le había amado como su hermana mayor. Ahora todos en la isla habían recibido una misma cantidad de tristeza. No ha hablado de... de la esposa. Eva Obasan afirmó que los sirvientes estaban definitivamente siendo cómplices. Pero entonces, ¿cómo explicarías las muertes de Goda-san y Shannon-chan? Y tomando en cuenta este argumento, el dolor causado por las 6 muertes golpeó a todos excepto Obasan y Hede-yoseo-ji-san. Era muy posible dudar de Eva Obasan, quien estaba actuando como si estuviera fuera de sospecha y quien estaba tratando de apuntar la sospecha hacia los sirvientes. En primer lugar, ella se las había arreglado para evitar la sospecha y ponerle a los sirvientes con el argumento sobre la llave en el candado. Pero si lo miras desde la perspectiva del motivo sobre quién ganaría algo con los asesinatos, el nombre de Eva Obasan estaba en la cima de la lista. Por eso la descarté. Demasiado obvia. ¿Batler-kun Obasan sabe lo que estás pensando, ¿sabes? ¿Eh? Oh, no, por favor, no le digas a nadie sobre cómo mi cabeza está llena de cosas obscenas. Será que ganaría más con estos asesinatos. Ya que voy a ser sospechosa de todas formas, creo que me escabulliré en la brecha de la duda. Había tratado de engañarla molestándola, pero parecía que no había funcionado. La herencia será dividida entre los hermanos, pero ahora los cuatro hermanos son solo yo. Todos los bienes de la familia Osiromiya serán míos. ¿No baja directamente a sus sucesores? Si Gideyoshi Oji-san te escuchara, diría podrías dejarlo, no es una broma. Disculpa. Sin importar que tanto intenté dejarlo de lado, seré sospechosa de todas formas. Así que solo estaba bromeando. Así que he estado pensando, desde mi punto de vista, este asesinato pudo haber sido planeado para poner sospechas sobre mí. Desafortunadamente, mi cuartada para la noche pasada es débil. ¿Podrías contármela? Sobre la noche pasada. Como ya sabes, la discusión entre los hermanos sobre cómo dividir y devorar la herencia continúa hasta muy tarde. Pero no sé hasta qué hora duró. Mi esposa y yo habíamos despertado temprano esa mañana, estábamos somnolientos, y poco después de la medianoche nos dejaron ir. Entonces regresamos a la casa de huéspedes y descansamos allí. ¿Puede otro aparte de Hideyoshi o Jisan probar eso? No, espera, Obasan. No es como si estuviera sospechando de tío algo, ¿eh? Jejeje. ¿Qué intentas decir? No sé si cuenta como prueba, pero cuando regresamos a la casa de huéspedes fuimos recibidos por Genji-san. Y nos preguntó si necesitábamos una toalla. Creo que eso fue suficiente para probar que regresamos a la casa de huéspedes poco después de medianoche. Por supuesto, si mi teoría es correcta, todos los servientes serían cómplices y no servirían como acuartada, ¿o sí? Es cierto, ¿eso? Eso significaría que en este momento esté jugando a detective con el culpable real, ¿cierto? Jejeje. Sin embargo, déjame decir esto por el bien de mi honor. Si mi meta fuera la herencia, no hubiera necesitado cometer este extraño tipo de asesinato, ¿verdad? Después de todo, si solo quería hacerlos perder sus derechos de la herencia, el método de sus muertes no hubiera importado. Por el contrario, eso de esperarse que yo trataría de hacer ver sus muertes como un accidente, es de esperarse que trataría de hacer ver sus muertes como un accidente, ¿no? Si hubiera estado unida con los sirvientes y hubiera planeado todo cuidadosamente, sería más que capaz de hacer eso. Ahí tienes razón. Si hubieras matado a alguien para obtener algún beneficio, definitivamente no lo harías ver como un asesinato. Salvo que tu objetivo fuese inculpar a otra persona más de dicho asesinato. Eso es todo, ¿verdad? Así que ahora en adelante, Obasan está en un estado anímico deprimente. Probablemente será tratada como la culpable por la policía y será duramente investigada. ¡Oh, no! Eva Obasan se encogió de hombros con una sonrisa amarga. Al igual que era fácil pensar en los sirvientes como sospechosos, también lo era pensar en Eva Obasan como sospechosa. Así que, si damos la vuelta al tablero, ¿significaba eso que era imposible que la culpable fuera Eva Obasan? Sin embargo, si usamos ese método con impunidad, entonces el motivo no contaría para nada. No, eso no puede estar bien. Conocer el motivo sería una gran pista para descubrir el culpable. Es por eso que los asesinos de todos los periodos han tratado hábilmente de poner dudas en los demás y han disfrazado los casos de varias formas. No sé, no sé. Cada vez que le doy vuelta al tablero, continúa cambiando desde el frente y el fondo, de el fondo al frente. ¿Estaban mis pensamientos acercándose a la verdad? ¿O estaban... Eva Obasan no quiso hablar más de eso, así que miré a la ventana cruzando mis brazos para de esa forma poder refrescar mi cabeza un poco. Cada vez que miraba al salón, veía a George Aniki y los demás juntos hablando. Parecía que estaban hablando sobre el círculo mágico que había sido pintado sobre el postigo. Pensando en aquel momento, Hideyoshi San comenzó a dibujar la forma en los márgenes del cuaderno de María. Ya veo, la única persona que supiera a María en cuanto a ocultismo es el abuelo, así que tal vez ella comprenda su significado. Creo que era algo así. Había una figura con forma de cruz. Luego, rodeando el círculo por todo el perímetro, estaban unas letras extrañas y comprimidas. En los cuatro lados de la cruz y en las cuatro esquinas había algo escrito. No parece como el alfabeto o algo por el estilo. Era lo que llaman letras antiguas. Además, sobre la cima de la circunferencia había una extraña figura. Cinco pequeños círculos unidos por un signo más y líneas rectas conectándolos. Ah, sí, definitivamente había algo como eso dibujado ahí. Sí, no hay ninguna duda de la forma. No comprendo las letras finas, pero la estructura era casi la misma. Todos estaban mirando a la figura, así que decidí unirme. Por lo que había escuchado, esta había sido pintada en el postigo del cobertizo con un material que parecía sangre. Ya veo, resulta realmente inquietante. La voz de Jessica contenía impaciencia y rabia. No había llegado tan lejos como para asegurar que el abuelo era el culpable, pero parecía como si pensara que el abuelo definitivamente conocía los antecedentes del culpable. Por supuesto, si estás buscando el vínculo que une la familia Ushiromiya y el ocultismo, el nombre de nuestro abuelo probablemente saldría a flote. Y para una persona que no sabía nada de ocultismo, esa extraña figura no podía tener significado. Lo cual significa que... que podría haber sido un mensaje dirigido al abuelo. Es cierto. Y la razón para que el crimen fuera mostrado a los supervivientes era para que encontráramos esto. En ese caso, como el receptor esencial del mensaje a donde había desaparecido el abuelo. Pero ¿cómo vio el abuelo que existía eso? ¿Le avisaron los sirvientes antes que a nosotros? ¿Te suena esta figura? María miró la figura con cara seria. Quizás estuviera entusiasmada al ser esta su especialidad. Sin embargo, su apariencia era la de alguien separado de los eventos actuales, como si esa cosa no hubiera estado dibujada en el postigo que encerraba el cadáver de su madre. Mi primera impresión es que el diseño parecía una esvástica alemana. ¿En serio? No se parece en nada. Se parece más a una cruz. Oh, sin duda tiene ese tipo de diseño. ¿Significa que tiene algo que ver con Alemania? Esvástica era originalmente una insignia de una orden religiosa de caballeros y se supone que debía proteger a los peregrinos que viajan a los lugares sagrados. Así que en otras palabras, ¿este círculo mágico tiene un significado religioso? Esto está comenzando a sonar falso. Cuando miré a todos, preparándome para entrar en la discusión, algo me sorprendió. María se estaba riendo y una tenebrosa, incomprensible expresión poblaba su rostro. Volvemos a las dos opciones. ¿Está siendo poseída por Beatrice y Beatrice tiene mala cara de póker? ¿O alguien la ha convencido de que hay magia y ocultismo y que la va a convertir en una bruja si hace las cosas como le mandan y está siguiendo las órdenes que le han dado muy contenta porque se va a convertir en bruja porque está pasando lo que le dijeron que iba a pasar? Son básicamente las opciones que creo que hay ahora mismo. Uf, qué mal rollo. Era casi como si ella estuviera riéndose de la ignorancia de todos y riéndose de nosotros. Era una expresión que nunca habría sonriñado ver en la cara de María. Y rió. ¡Joder! ¡Joder, qué miedo! Era esa tenebrosa discord de risa. Aunque la tenía ante mis ojos, realmente no quería aceptarlo. Vuelvo a tener la voz rara. ¡Error! ¿No queda claro con solo verlo? María siguió riendo alegremente mientras que todos los demás estábamos asustadísimos. Algo después, esa risa se cortó repentina y abruptamente, pero su expresión seguía siendo la de alguien completamente diferente a María. Este es el séptimo círculo mágico del sol. Las letras están en hebreo. ¿Me las prestarías? Sí. También es posible que, como es su superespecialidad, pues esta sea su personalidad de actuar con su cosa especial. María tomó los materiales de escritura de la mano paralizada de Hideyoshi. Entonces comenzó a dibujar otro círculo mágico con un crujido, justo al lado del que Hideyoshi había dibujado. ¿Veis? ¿Tenía esta forma? Sí, sí. Esa forma tenía. María, eres increíble. Realmente sabes mucho. Jessica trató de suavizar las cosas elogiando a María. Tal vez quisiera asegurarse de que esta seguía siendo la María que todos conocían bien, pero María no le contestó de ninguna forma en particular. Con un susurro, María comenzó a escribir letras que le parecían conocidas en la esquina de la figura. Cuando Hideyoshi Oji-san y el Dr. Nanjo las vieron, sus ojos inmediatamente comenzaron a abrirse. Es que en la cima, el fondo, la izquierda y la derecha están los nombres de los ángeles que presiden el viento, el fuego, la tierra y el agua. Chasan, Arel, Porlaj y Tailand. Tailahad. Y en las cuatro esquinas están los nombres de los cuatro grandes reyes. Ariel, Seraf, Tarsis y Kerou. ¿Coinciden? Aunque no hubieran sido capaces de escribir correctamente lo que habían visto, cuando les mostraron de nuevo algo idéntico, no era difícil darse cuenta de que los dos eran iguales. Cuando María preguntó si estos coincidían, Hideyoshi Oji-san y el Dr. Nanjo asintieron una y otra vez. No hay ninguna equivocación. Ese es. Estoy seguro de que ese es el tipo de letras que estaban escritas allí. ¿Cómo puedes escribir algo como eso? Había también letras escritas alrededor de la circunferencia. Lo sé. Algo así, ¿verdad? Con otro susurro, María comenzó a rodear la circunferencia con más escritura hebrea. Es de los Salmos del Antiguo Testamento, los versículos 16 y 17 del Salmo 116. Al menos deben haber leído la Biblia. Actuando como si saber eso fuera solo sentido como un mariario. Por un momento, todos, yo incluido, estábamos sin palabras. Un poco después, Yorcha Niki regresó en sí y lentamente pudo hablar. Es increíble. Estoy sorprendido. Entonces, ¿qué significa este círculo mágico? Es el círculo mágico que pide el poder prestado del Sol. Aquel que lo usa como talismán grabado en oro será capaz de liberarse de las ataduras de cualquier prisión y recibirá el poder de obtener su libertad. ¿Liberarse de las ataduras? ¿O obtener su libertad? Es una profunda. ¿Obtener poder del Sol en medio de un asesinato en la noche? No lo veo. La palabra atadura no está limitada en su interpretación de un objeto físico, por lo tanto, no solo tiene el significado de personas encerradas en una jaula real. También se puede referir a la liberación de las ataduras mentales como los lazos de obligación y el destino ineludible. ¿Lazos de obligación y destino ineludible? ¿En serio? Eso también es bastante profundo. Entonces la gente a la que mataron la mataron porque eran los que estaban atados a un destino del que no podían huir pero que no les gustaba. Pero en realidad no lo entiendo. ¿Qué tiene que ver esto con los seis cuerpos? Lejos de ser liberados fueron asesinados y confinados en un almacén, ¿o no? No es como si el Círculo Mágico fuera dibujado por ellos. Ellos estaban allí por el Círculo Mágico. Esto es realmente lamentable. ¿A qué te refieres? ¿A qué demonios te refieres con lo de que los seis estaban allí por el Círculo Mágico? María levantó su dedo índice y lo movió como si se estuviera burlando de nosotros. Está escrito alrededor de la circunferencia. ¿No lo podéis leer? Salmos, capítulo 116, versículos 16 y 17. Lo leeré para ustedes. Yo, Señor, soy tu servidor, tu servidor, yo mismo que mi madre, por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. ¿Veis? ¿Veis? Dice... No tengo ni idea de lo que estás diciendo. ¿Está diciendo que ellos son sacrificios? Si la parte que María había deleído en voz alta era la parte vital del Círculo Mágico, éste estaba diciendo que el beneficio de ese Círculo Mágico requería sacrificios ofrecidos a cambio. Así que dentro del cobertizo donde el Círculo Mágico había sido dibujado, los sacrificios habían sido ofrecidos. Parecía que lentamente todos habían llegado a la misma conclusión. Algunos se impresionaron, otros hablaron enfurecidos, otros hablaron enfurecidos mientras golpeaban sus rodillas. Esto comenzaba a convertirse en una historia perturbadora. No lo era antes. Y ya que no podíamos aceptarlo, no podíamos entenderlo. Sin importar... Yo diría más bien al revés, dado que no podíamos entenderlo y no podíamos aceptarlo. Sin importar en qué tipo de círculos mágicos o maldiciones crean otras personas, yo no comencé una pelea con ellos. ¿Pero realmente mataron a papá y el resto como sacrificios para una mierda como esa? No podía soportar este sentimiento. Después de esto, prefería seguir disgustado por la teoría sobre la pelea de la herencia. Mientras comenzaba a irritarme con el sentimiento entre furia y tristeza, salí del círculo en el que todos estaban y volví nuevamente a la ventana. Algo se había vuelto demencial desde ayer. Esa carta de la bruja Beatrice que María había leído en voz alta en la cena de anoche, después de ese punto se sintió como si nosotros... No. Como si la mansión y la isla enteras hubiesen comenzado a cerrarse en un tipo de mundo misterioso. Es cierto. Pensando en ello, la carta era una invitación de la bruja. La soberana de la isla durante la noche nos había invitado a los huéspedes del día a otro mundo. El teléfono y la radio habían sido cortados, la isla estaba aislada por el tifón, podrías llamarlo otro mundo aislado del mundo real. Es cierto, en ese momento, en esta isla, ahora que la bruja ha mandado su carta, necesitaba muchísimo dinero. Teniendo sacrificios ofrecidos para un círculo mágico es perfectamente natural. Así que... ¿Qué es lo siguiente que pasará? ¿Compezarán unas extrañas personas con máscara de cabra a hacer la danza del festival de Bond o algo por el estilo? Es irremediable. Todo es irremediable, no lo comprendo. El interior de mi cerebro está todo revuelto y no tengo idea de qué pensar. Rabia, tristeza, las emociones opuestas se mezclaron entre sí y comenzaron a absorberme. Siendo incapaz de resistir, no podía hacer nada excepto cubrir mis ojos con mis manos y confiar en mi cuerpo y mente mientras comenzaba a ser absorbido. Mientras comenzaba a perder mis esperanzas empecé a recordar cuando era pequeño. Era un recuerdo de cuando era realmente pequeño. Desafortunadamente había visto una película de terror en la tele y por un tiempo no había sido capaz de ir al baño por mí mismo. Ese viejo bastardo había soltado una exagerada risa y dijo esto. ¿Por qué piensas que se esfuerzan tanto en hacer películas como esta sobre demonios y ese tipo de cosas sobrenaturales? Es porque no existen. Algo tan ridículo no puede ser encontrado en ningún lugar del planeta. Ya que no existen las personas quieren verlos y hacen un gran esfuerzo para hacerlos. Es por eso que las películas sobrenaturales solo me hacen reír. Si me obligaran a escoger diría que en lugar de los monstruos las ganancias del año y las esposas enojadas son 100 millones de veces más aterradoras. Continuaré, ¿correcto? Si me obligas a hacerlo. De lo que estás asustado es algo hecho para entretener a las personas que tienen mucho tiempo en sus manos y mucho espacio vacío en sus mentes. Tienen mucho tiempo libre no saben qué hacer con él así que para jugar con sus inusuales emociones crearon una cultura de demonios, monstruos y ese tipo de cosas. En serio, ¿por qué he estado actuando de una manera tan endemoniadamente estúpida? Fui totalmente engañado. No traten de bromear conmigo este es el mundo humano. No me importan las brujas, demonios, círculos mágicos y sacrificios. El humano que mató a mi papá y a todos los demás aún está en la isla. Eso es todo, ¿verdad? La segunda persona que comenzó a hablar a mi corazón fue Kirie-san. Estabas hablando sobre Hedrez y Shogi, ¿cierto? En la última parte de la parte final del juego cuando procedes a la última etapa y todo se vuelve más y más cercano. Los mejores movimientos posibles se vuelven limitados. Por lo tanto, si estás acorralando a alguien contra la pared o alguien te está haciendo lo mismo a ti, los movimientos de los dos jugadores se vuelven infinitamente más fáciles de leer. En otras palabras, cuando estás completamente acorralado y piensas que no te quedamos movimientos, ese es el momento cuando es más fácil leer a tu oponente. Sin embargo, cuando una persona esforzada a estar en posiciones defensivas no puede hacer nada excepto perder su habilidad de pensar claramente, así que no son capaces de poner su mente en los movimientos del oponente. Ahí es cuando das la vuelta al tablero. Con toda mi fuerza golpeé mi cara con ambas manos. Ahora mis ojos estaban realmente abiertos. Cuando no entiendes nada y estás completamente acorralado como yo lo estaba entonces, ¿acaso no es el momento perfecto para dar la vuelta al tablero? Con nosotros a la defensiva no podemos siquiera imaginar el plan del culpable. Si le das la vuelta una y otra vez de esta forma, ¿qué tan lejos puedes ver? En primer lugar, al momento que los asesinatos fueron cometidos por el culpable, sabían que la isla estaba aislada por el tifón. Por tanto, debió comprender que incluso si se cometían los asesinatos no podría ser capaz de escapar hasta la próxima mañana. En resumen, el culpable había comenzado sin asegurar una forma de escapar. Además, ese bastardo había tirado los cadáveres en el almacén, casi como si estuvieran amablemente diciéndonos están aquí con ese extraño símbolo. En otras palabras, ya que probablemente tarde o temprano encontraríamos los cuerpos, ellos querían mostrárnoslos. Si hubiéramos estado todos confusos y no nos hubiéramos dado cuenta del almacén, la meta del culpable no hubiera sido alcanzada, ¿verdad? Si lo piensas de esta forma, ese bastardo del culpable, desde esta mañana, debe haber estado observando cada movimiento nuestro con la respiración contenida. Después de todo, si no hubiéramos sido tan amables como para descubrir que estaba en el cobertizo, todo el duro trabajo y preparaciones que había hecho la noche pasada se habrían ido en un puff. ¿Quién nos llamó la atención sobre el cobertizo fue el propio Cannon? Ahora mismo no me acuerdo de quién fue. No voy a mirarlo en el vídeo, ¿vale? Eso es trampa. O me acuerdo o me jodo. ¿Qué quería hacernos sentir el culpable al mostrarnos los cadáveres en el cobertizo? Los seis cuerpos tenían sus caras notablemente destruidas. ¿Su rencor? ¿Una advertencia? La destrucción de la cara de los cuerpos ocurrió después de su muerte, así que no habrían sido los métodos por los que el culpable los mató. No significaba nada para aquellos que habían sido asesinados. Tenía un significado para aquellos que encontraron los cuerpos. El culpable quería hacerlo ver como si hubieran sido asesinados brutalmente. Después de pensar de esta manera, realmente quiero decirle al bastardo que deje de tomarme a la ligera. ¿Quién bailaría a esa tonada? Si te dicen por favor, estate asustado, no puedes solo decir en serio, sí, claro. Cuando alguien le dice al gran Ushiro Miya Butler la entrada está aquí, soy el tipo de persona que comenzará a querer meterse a través de la ventana. La siguiente cosa que me acorraló fue la forma del círculo mágico en el postijo. Como María, quien había mostrado que su conocimiento sobre lo sobrenatural rivalizaba al del abuelo, había reconocido que ese círculo mágico era genuino. Tuvieron que haber dibujado esa cosa en la oscuridad total, tomándoles un gran tiempo y tomando un paraguas con una mano. ¿No es impresionante esa cantidad de trabajo duro y perfeccionismo? ¿Qué propósito debían tener merecedor de ese esfuerzo? Si estuviéramos buscando a un fan de lo sobrenatural en esta mansión, lo más probable es que todos dudáramos del abuelo. ¿Nos querían hacer creer que el abuelo estaba en esto? Pero si eso era todo lo que querían, pudieron solo haber dibujado cualquier garabato viejo que pareciera un círculo mágico. No es como si cualquiera de los amateos de nosotros pudiéramos ser capaces de ver la diferencia entre uno genuino y uno falso. Sin embargo, ese círculo mágico era genuino y además estaba escrito en hebreo. Así que ese círculo mágico tenía un mensaje que solo podía ser leído por alguien con conocimiento sobre lo sobrenatural. Ese mensaje era una forma de comunicación. Al enviarlo, estaban esperando una reacción. ¿Reacción? Por alguna razón no podíamos encontrar al abuelo ahora. No me imagino cómo el abuelo podría haber visto el círculo mágico en el postigo, pero eligió a él esconderse en reacción a esa señal. No. ¿Esta era una trampa para hacernos sospechar que el abuelo había participado? Lo podías leer de las dos formas. ¡Maldición! ¡Eso es lo molesto! ¿Qué tipo de reacción esperaba sacar el culpable de nosotros mostrando esa imitación de lo sobrenatural? De alguna forma se sintió como el punto débil del culpable. La carta de Beatrice que María había leído en voz alta durante la escena de anoche volvió a mi mente. Esta persona estaba satisfecha con jugar una batalla de ingenio. ¿No es eso interesante? Esta es una batalla de ingenio entre nosotros y la bruja. ¿Seremos tragados por su sobrenatural juego primero o expondremos su falsa piel antes? ¿Por qué no disfrutarlo? ¿Es posible que Butler sea inteligente? Porque básicamente ha pensado como yo. No ha llegado a las mismas conclusiones o tan lejanas como yo como el tema este de que quisiese hacernos ver que los había machacado porque en realidad los mató con una droga o algo así. Pero básicamente el razonamiento que ha utilizado ahora fue el que me hizo llegar a mí a mis conclusiones antes. Me ha sorprendido ver un protagonista de estos juegos que piense tanto por sí mismo, ¿sabes? Finalmente me di cuenta de que el interior del salón se había tranquilizado nuevamente. Todos se habían hundido en sus sofás favoritos, algunos pensando profundamente, algunos irritados, algunos deprimidos. María estaba disfrutando nuevamente de la televisión como si nunca la hubiera dejado. Parecía que encontró los comerciales más entretenidos que el aburrido programa y estaba feliz diciendo uuuh y riendo. Miré a cada quien una vez. Si no hay una decimonovena persona, el culpable debe estar en esta habitación. Después de lo que ha pasado es demasiado evidente que María puede estar poseída o algo así, así que no me convence, ¿sabes? En este momento Natsuki Obasan estaba investigando la mansión con los sirvientes, ¿o no? Entonces no debería ser en esta habitación. En esta mansión es lo que se debería decir. Después de todo, también estaba la posibilidad de que Natsuki Obasan estaba detrás de esto y aún no podíamos negar que uno de los sirvientes podría ser el culpable. Cualquiera podría ser el malo. Pero Natsuki Obasan y el resto seguro son lentos. Por supuesto, no es una mansión pequeña, pero no les está tomando mucho tiempo solo caminar por ahí revisando las puertas y ventanas. ¿Quiénes tenían toda la cara rota y quiénes tenían solo parte de la cara rota? Creo que quienes más vivían en la mansión se quedaron con la mitad de la cara y sin embargo, quienes no vivían en la mansión perdieron la cara entera. No recuerdo Goda si Goda tenía toda la cara rota o solo parte de la cara rota. Pero suponiendo eso, a lo mejor, y volviendo a la teoría de que Kanon fuese el culpable, su amor por la gente que vivía en la mansión usualmente, le impidió destrozarles la cara del todo. Fue en plan de un golpe y ya no te puedo dar más. Y sin embargo, no le pasó tanto con los de fuera. Pero no sé, es solo una posibilidad que se me ocurre. ¿No les está tomando mucho tiempo solo caminar por ahí revisando puertas y ventanas? Justo mientras pensaba eso, Natsuki Obasan y el resto regresaron. Ninguno de ellos estaba perdido, pero nuestro alivio duró poco. Todos miraron a Natsuki Obasan sobresaltados. La historia que me había contado a Eva Obasan comenzó a regresar a mi mente. La posibilidad de que los culpables eran suficientes en número o armas para matar a todos los seis a la vez. ¡Hostia puta! Supongo que ella ha pensado lo mismo y ha decidido protegerse. Lo siento si los he asustado. Traje esto para estar preparados para lo peor. Porque la cosa que tenía Natsuki Obasan en la mano era un rifle. De vista, su silueta se parecía un montón como un arma de caza, pero era inusualmente corta y parecía un poco como un arma para niños. Sin embargo, tenía un espesor que reveló que definitivamente no era un juguete para niños. ¿Esto es el arma de Kinso? ¿Sabías sobre ello? Es correcto. Recordé que estaba en la colección antigua de padre y me las arreglé para encontrarla. Impresionante. Natsuki-san, esa cosa es real. Sí, es real. Puede disparar cualquier munición. Tiempo atrás, padre lo usó para cazar pájaros salvajes. Ahora lo recuerdo. ¿De dónde pudo haber venido? No importa cuánto le pedí que me dejara tocarla, él nunca me dejó poner un dedo en eso. ¿El abuelo tenía una de esas? No lo sabía. Hace mucho el abuelo estaba realmente entusiasmado con las películas de vaqueros. Esa generación realmente le gustaba ese tipo de rifle. ¿Ese es una Winchester? Pero nunca había visto una tan pequeña antes. Lo recuerdo, esa arma. Eso realmente me regresa a los buenos tiempos. Es una Stigma Queen usada en Wanted a la Ibor Dead. Poder de seguro tiene un buen gusto. Hace mucho tiempo el amo hizo que la trajeran especialmente desde América. Como pueden ver es un arma real así que no digan a nadie sobre esto. En Japón es muy legal tener incluso réplicas de armas. Estuvo muy encariñado con ella tras adquirirla pero claro como el tío vive en una isla pues hace lo que quiere. Parecía que los mecanismos que expulsaban los cartuchos eran más interesantes para él que dispararla y jugaba con ella en el bosque todo el tiempo. ¿Aún así es un arma real? ¿Estás segura de que deberías andar llevando eso? Esto es prepararse para lo peor. Probablemente hay más de uno de ellos. Además son personas horribles que mataron a seis de nosotros incluyendo a mi marido. Tengo la responsabilidad de proteger a todos hasta mañana en su lugar. Mientras decía eso se sentó en uno de los sofás y tomó un profundo respiro. Ella había estado tratando de buscar al abuelo mientras revisaba las puertas y ventanas. Ya que el abuelo no estaba con ella aparentemente su parpadeo seguía siendo un desconocido. Revisé cuidadosamente todas las puertas y las ventanas de la mansión. Sin embargo debemos estar preparados para cualquier cosa. Creo que sería mejor que todos permaneciéramos aquí. ¿Sabéis cuál sería un buen movimiento en esta situación en realidad? Si sabemos que no es alguien de fuera que no esté cargada. Porque entonces lo más probable es que el culpable intente quitármela en un descuido y si alguien de golpe me quita la escopeta y me apunta y hablamos o me dispara directamente y falla se demostraría que es el asesino. Debemos estar preparados para cualquier cosa. Creo que sería mejor que todos permaneciéramos aquí. ¿No lo creen? Es que si no eres un experto usando un arma y vas a estar totalmente alerta es mucho más peligroso tenerla que no tenerla. El problema de las armas es ese. La gente habla de las armas por protección por protección. Las armas matan más gente de tu propia familia sin querer que a intrusos. No es broma ni es una exageración. Todos los años las armas matan a más gente de tu propia familia que a intrusos. ¿No lo creen? Si todos estamos reunidos aquí entonces podemos sentirnos más seguros vigilando a los demás. ¿A qué te refieres con eso, Eva-san? Nada realmente. Solo estoy de acuerdo con tu opinión o no. Había una atmósfera peligrosa entre las dos. Si piensas quién es la más sospechosa desde el punto de vista del problema de la herencia Eva-Oba-san era la respuesta obvia. Sin embargo no había prueba de que Natsugi-Oba-san fuera inocente. No si ves la carta de Beatrice como una complicada broma del abuelo. Y piensas que este caso es solo una extensión de eso. Aún hay más evidencia para dudar del abuelo. Así que Natsugi-Oba-san pensaba que el criminal no era uno de nosotros. Agüita. Voy a beber agua. Dame un segundo. Sin agua no puedo pensar. Aún no subí el capítulo anterior a este pero besazo. Muchas gracias por el apoyo. Suponiendo que tuvo apoyo. Pero Eva-Oba-san pensaba porque me habéis demostrado hasta ahora que sí así que eso. Pero Eva-Oba-san pensaba que el culpable era uno de nosotros. En resumen era la pregunta de si existiría o no una decimonovena persona. Era la duda que había sido interminablemente repetida durante la cena de anoche con la carta de la bruja que se llamaba a sí misma Beatrice. Así que el culpable estaba entre nosotros o no. Y existía Beatrice o no. El juego lo está haciendo bien en el tema de no dejarme descartar una posibilidad. Cuando ya parece que se está yendo full a la magia y que es en plan va, seguro que no hay magia es un caso real vuelve muy fuerte a decirme no, 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 no. Debe ser un caso real. Lo cual te hace pensar ajá, es que en realidad quieren ir por la magia. Eso está bien hecho y pensé que me la iba a dejar más fácil a la hora de decidir si había o no magia. Pero por ahora si bien me decanto más por el caso real porque personalmente considero que la respuesta siempre será más elegante si la tienes que justificar con hechos reales que si la puedes justificar con magia no puedo decidirme. Podría ser tranquilamente todavía que de verdad haya magia y nos esté mandando por el camino equivocado para sorprendernos. Si asumes que algo tan estúpido como una bruja no podía existir era lo mismo que decir que uno de los familiares aquí que compartían la misma sangre era el culpable. Si no te gustaba eso era mucho más cómodo simplemente aceptar el cuento de hadas sobre la bruja. ¿Ella dibujó ese extraño círculo mágico y sacrificó a esas personas? Si aceptaba esa basura sería capaz de confiar completamente en todos en esta habitación. Sin embargo el maldito sentido común se metía en el camino. Me decía una y otra vez que las brujas no existen. En ese caso el culpable estaba entre nosotros. En el medio de la lluvia sin fin ninguno de nosotros podía romper el silencio. Uh, pasan unas cuantas horas. Vale. Nunca sé si ese es el tiempo que pasa después del último que ha ocurrido o si eso representa el tiempo que pasó durante la escena. Supongo que es el tiempo que pasó durante la escena y antes solo era una hora por ser. El almuerzo terminó y los sirvientes recogieron la vajilla y fueron a la cocina. El viento y la lluvia no se debilitaron ni fortalecieron y la isla permaneció aislada del mundo exterior. Parecía que en principio Natsuhi había planeado no dejar poner un pie fuera de la habitación a nadie. El problema es que Canon se comportó como si de verdad le sorprendiese lo del teléfono. Entonces quizás es que había otra persona actuando sin que Canon lo supiese y fuera que jodió el teléfono o que se estaba marcando la actuación de su vida por si lo veía alguien. En principio Natsuhi había planeado no dejar poner un pie fuera de la habitación a nadie pero cuando llegó la hora de preparar el almuerzo finalmente se dio cuenta de que era imposible. Sin embargo con el fin de evitar dejar solo a cualquiera en la cocina les dijo a los tres sirvientes que fueran juntos. Por eso los sirvientes fueron los primeros quienes obtuvieron el derecho de salir del congestionado salón que había estado repleto con 11 personas. Ya que el terrible incidente había ocurrido inmediatamente después del desayuno y gran parte de ellos no habían comido mucho todos comieron sus almuerzos en silencio. Ya lavan en los platos así que pueden descansar un poco Canon, Kung, Genji, San ¿Quieren algo para beber? No necesito nada Canon Yo tampoco necesito nada Ustedes dos se deben haber estado muy ocupados desde tan temprano en la mañana no es extraño que estén exhaustos. El único sonido era el de Kumasawa lavando los platos que resonaba en toda la cocina. Genji y Canon se sentaron en unas sillas a poca distancia con los ojos ligeramente enrojecidos eh cerrados perdón Tal como Kumasawa había dicho estos dos estaban muy fatigados pero eso no significaba que pudieran demostrarlo frente a los familiares evitarlo era una de sus virtudes después de dejar al silencio continuar por un rato Canon abrió su boca y murmuró ¿Por qué tenía que morir de una manera tan horrible? Olvida cómo murió no fue más que mala suerte Tiene razón no fue más que mala suerte Ambos guardaron silencio otra vez O sea que había una orden de tiene que morir quien esté allí o tiene que morir X personas y dos las encontrando o fue de los que bebieron el veneno creo que sí que es culpable Kinso la verdad pero veremos también podría ser que sean en realidad no sean leales ¿no? no lo creo pero podría ser que en realidad no sean leales y se hayan conchabado para conseguir la fortuna que Kinso dijo que existía la expresión la expresión de Canon estaba llena de dolor pensar que Shannon-chan está muerta aún no lo puedo creer pobre pobre Shannon-chan no ser capaz de verla nuevamente parece una mentira solo quería ver la cara sonriente de esa niña una vez más Kumasawa habló dándoles la espalda después de todo Kumasawa no había visto el cadáver de Shannon así que no le daba problemas mencionar su cara cuando Canon oyó estas palabras se le recordaron le recordaron una vez más como solo había quedado la mitad del rostro de Shannon y su expresión de dolor se acrecentó todavía más ¿por qué Beatrice le hizo esto a Shannon? si quería un sacrificio había muchos otros para elegir ¿por qué? ¿por qué? no fue más que mala suerte si nosotros tuviéramos menos suerte uno de nosotros podría haber estado tirado allí y podría haber sido cualquier otra persona todo es dejado al destino Genji-sama usted dijo que sí, sí que lo llama Sama usted dijo que la puerta de la habitación de la señora estaba manchada con trozos de algo parecido a sangre ¿cierto? la misma sustancia con que estaba pintado el postigo eran los rastros de algo desagradable casi como si alguien con dedos manchados de sangre hubiera tratado de sacar el pomo de la puerta no, arañar la puerta este tipo de marca desagradable entonces eso significa que Beatrice-sama visitó la habitación de la señora entonces significa eso que el emblema que dejó de protección le hizo daño y eso le hizo sangrar ahí y entonces en vez de matarla ella tuvo que ir a matar a otra persona y trató de abrir la puerta pero no pudo Genji recordó el momento al cual vio esas marcas de sangre en la puerta de la habitación de Natsuki con la sustancia adherida alrededor de la manija y las marcas de algo arañado a la puerta arañando la puerta parecía definitivamente como si alguien hubiera intentado abrir la puerta pero no hubiera podido ¿por qué? la señora no fue escogida como sacrificio si solo ella hubiera sido escogida Shannon no habría no necesariamente a lo mejor Shannon fue la tercera escogida y esta era solo la sexta o si sabes el orden a lo mejor tú sabes algo que yo no Shannon no habría Shannon no habría tenido que morir justo entonces un fuerte y agudo ruido vino del salón ambos se dieron la vuelta sorprendidos me suena que están teniendo una conversación muy interesante permítanme unirme antes de que cualquiera de los sirvientes se diera cuenta Butler estaba de pie en la puerta de la cocina Butler-sama por favor discúlpeme Genji-san y Kanon-kun se pusieron de pie sorprendidos y rápidamente se inclinaron pero no me importaban cosas como esa estaba más interesado en continuar su discusión les dije que iría al baño así que me dejaron ir pensé que me sofocaría si estaba encerrado en esa habitación por más tiempo decir mentiras no te va a ayudar para que luego te crean cuando estaba a punto de pedirles un poco de agua escuché algo muy interesante no necesitan inclinar sus cabezas ni nada por favor dejadme escuchar el resto lo de ahora no era realmente he estado escuchándolos por un tiempo no traten de ocultarlo ahora así que lo preguntaré directamente ¿quién es Beatrice? supuestamente es una bruja de una historia infantil pero no creo que siga siendo así canon kun apartó su mirada era obvio que no quería hablar sobre ello y eso solo me hizo querer preguntar aún más mientras me esforzaba por sonreír tomé el cuello de su camisa si fuera la noche pasada esto no sería de mi inconvencia pero después de esta mañana todo cambió ahora que papá y el resto han sido asesinados esto es totalmente de mi inconvencia tengo el derecho de escuchar esta historia sospechosa ¿o no? aún así mira los ojos de canon mientras que él seguía tratando de apartar su mirada con aparente sufrimiento dado que había una gran diferencia entre nuestras estaturas canon debía ponerse de puntillas y parecía que le dolía un poco Badler-san Badler-san por favor suéltelo no es que canon esté tratando de ocultar algo realmente entonces no tiene ningún problema de hablar sobre ello ¿cierto? no me gusta en absoluto no estar al tanto ¿me entienden? cuando traté de levantar un más el cuello de su camisa Genji-san se puso entre nosotros y habló había un poco de resignación en su cara parecía que no planeaba ocultar nada puedo hablar sobre ello canon solo dudó porque pensó que usted podría haberselo tomado mal Badler-sama dudar no es muy baronil ¿no? tener un secreto es incluso más desagradable hablando sobre ello no es como si tuviéramos algo mejor que hacer antes de que llegue mañana una historia algo sombría podría ser la mejor manera de evitar el aburrimiento luego de que Genji-san y canon-kun intercambiaran miradas asintieron como si se hubieran decidido hablar entendido por favor pregúntenos cualquier cosa nosotros hablaremos bien entonces preguntaré ¿quién demonios? es Beatrice lo único que sé es que es una bruja que vive en el bosque de Rokenjima he escuchado que era una historia que la abuela o alguien inventó para mantener a la gente lejos del peligro del bosque ¿me equivoco? no no está equivocado es como usted dice Beatrice es una bruja que habita el bosque de Rokenjima Badler-sama no espero que usted crea todo tan de repente pero Beatrice-sama existe es una persona real que le dio a la amo una enorme cantidad de oro y que trabajó a su lado por muchos años ¿eh? vamos ¿el abuelo les está pagando para arrepentir todo lo que dice? reí como si fuera una broma pero ni Genji-san ni Genji-san ni canon-kun rieron ni siquiera Kumasawa Ba-chan quien estaba evitando mis ojos nerviosamente mientras lavaba los utensilios así que desafortunadamente era el único que reía dolorosa amargamente ya veo es por eso que Genji-san se había negado a mencionarlo si realmente quieres decir eso por supuesto que me lo tomaría mal entonces decís que una persona llamada Beatrice realmente existe sí ella estaba trabajando para el amo desde antes de que la mansión fuera construida en esta isla seguramente ha estado trabajando para él aún más tiempo del que yo lo he hecho ¿cómo saberlo? la teoría de Kiri-san no era correcta el abuelo realmente tenía una confidente llamada Beatrice ¿se encuentra esta persona en la isla ahora? sí creo que está aquí esa es una forma vaga de decirlo supongo que eso significa que no la habéis visto ni ayer ni hoy sí es extremadamente difícil de decir pero Kanon-kun nuevamente desvió su mirada evitando mis ojos vamos no te detengas ahí es como que se corte la luz mientras ves el final de tu serie favorita ¿no? lo presioné bromeando de todas formas parecía que Kanon todavía estaba confundido y no sabía si debía hablar o no entonces Kumasawa Bachan murmuró no puedes ver su cara porque Beatrice-sama no posee forma no posee ¿qué acabas de decir? Beatrice-sama no tiene un cuerpo por lo tanto a menos que ella lo desee las personas comunes como nosotros no somos capaces de ver su forma he escuchado que el retrato muestra como lucía Beatrice-sama cuando poseía forma humana parece que él anhelaba tanto esa figura que a menudo se paraba frente al retrato creo que las implicaciones han quedado claras a veces Beatrice-sama se transforma en mariposas brillantes y se muestra en la rara ocasión en que la ves en algún lugar de la mansión existe una regla que absolutamente no puedes ir de que absolutamente no puedes ir tras ella se rumorea que te encontrarás con desastre si la sigues de hecho había un sirviente que rompió esa regla y renunció debido a una gran lesión a la chica de la que hablaron el otro día esperen un segundo me estáis tomando el pelo me estáis hablando en serio Butler-sama Beatrice-sama ya ha llegado ese lenguaje puede ser imprudente a Beatrice-sama no le gusta ser deshonrada si usted duda de su existencia seguramente se encontrará con el desastre Butler-san probablemente encontrará esta historia desagradable pero ¿sabe qué? Beatrice existe ¿lo entiende? ella existe Beatrice-sama odia a la gente que duda eso ¿no entiende Butler-sama? Beatrice-sama ya ha llegado vamos déjame eso sabéis que soy débil en contra de esas cosas creo que lo que me están intentando decir es que nos están escuchando el entiendes y repetirlo una y otra vez creo que lo que me estaban intentando decir es la persona que nos dijo que teníamos que decir que Beatrice existe nos está oyendo ahora mismo ¿entiendes? te tenemos que decir que existe ¿sabéis que soy débil en contra de esas cosas? me estáis volviendo loco sin embargo no había ni un rastro de broma en los ojos de los tres sirvientes por fuera me reí e intenté parecer indiferente pero me estaba poniendo serio con velocidad sus ojos también estaban poniéndose serios rápidamente Butler-san les ruego que deje de deshonrar a Beatrice-sama por favor créame Kumasawa Ba-chan quien usualmente era alegre y bromeaba con las personas ahora hablaba con una cara totalmente seria bueno claro que dicen que existe pero yo no veo nada estoy tratando de decir que ella está parada junto a mí o algo así dejen de bromear justo entonces ese inquietante risa repentinamente llenó la cocina cuando me di la vuelta María estaba parada en la entrada entonces no es que nos escucharan con una cámara o un micro sino que nos estaba escuchando María que saben que es cómplice de la persona que tal pero su expresión y la sensación alrededor de ella su presencia se sentía exactamente igual que la de los sirvientes la risa de María casi sonaba desquiciada y era extremadamente escalofriante bueno si no puede interactuar con ella visualmente quizás no puede interactuar con ella y punto y es inmune a la bruja y por eso la bruja lo odia es casi como si se estuviera riendo de mí porque era el único que no lo entendía ¿quieres saber sobre Beatrice? Beatrice es una bruja que ha vivido mil años con todos los demonios bajo su comando ella puede emplear el poder de la alquimia para crear la piedra filosofal y una vasta cantidad de oro el abuelo forjó toda la enorme riqueza de la familia Ushiromiya mediante un contrato con ella ayer leí la carta de Beatrice ¿no? era real bueno supongo que es inútil para mí tratar de forzarte a creer después de todo parece que naciste sin rostro alguno de sexto sentido ¿de qué estás hablando? brujas demonios ¿quién te contó esas cosas? lo escuché de la mismísima Beatrice María siguió haciendo esa risa desagradable sin embargo los sirvientes que observaban esto ni siquiera pestañearon ella lo escuchó de esa bruja en el retrato que adorna el salón de la entrada María siguió riendo con una extraña voz como si eso fuera nada más ni nada menos que la verdad María puede que sea grosero preguntar esto pero lo haré una vez más ¿de acuerdo? ¿quién te dio esa cartañera? me la dio Beatrice ¿cuántas veces debo decértelo para que lo entiendas? no lo entiende eso sí no puedes verlo no puedes creerlo o sí justo entonces la risa de María repentinamente se detuvo Butler ¿aún no lo entiendes? Beatrice ama existe ella existe dices ¿pero dónde? como ya lo he dicho Beatrice Beatrice ama existe aquí es cierto ahora que pienso sobre ello por un tiempo he tenido la sensación de que los demás no han estado mirando en la dirección correcta me imaginaba que todo el mundo habría estado mirando a la distancia pero ese no era el caso los cuatro Genji-san Kanon-kun Kumasawa-san y María todos excepto yo estaban mirando un lugar justo detrás de mí conteniendo mi respiración con fuerza lentamente miré sobre mi hombro por supuesto no había nadie lo había sabido todo el tiempo sin embargo todos en la habitación excepto yo se estaban enfocando en ese punto como si hubiera alguien ahí Beatrice es una gran bruja de oro que ha vivido por mil años pero como no puede mostrar su forma a los humanos que poseen una mala longitud de onda no puede hablarles ¿sabes qué? eso es realmente triste significa que ella realmente despreció a gente como tú que nacieron sin ningún fragmento de la habilidad necesaria para percibir la magia y digan que existes tienes suerte Butler menos mal que te diese el muerto ayer ¿verdad? ¿no te das cuenta de qué clase de maldición Beatrice te habría puesto si no lo hubieras llevado contigo? realmente desafortunado Butler no recuerdo que se hablase de las caras destrozadas delante de María así que ya veo entonces si no fuera por eso ya estaría muerto en este momento ¿por qué no crees en Beatrice? a pesar de que ya existe justo ahora allí mira oye pues te quieres creer ahora cree y agradecerme por darte ese muleto si no fuera por eso estarías en el almacén ahora pero entonces quizás habrías salvado a alguien a cambio ¿no? pop y ese pop en ese mismo momento me eché a reír jugar a las brujas habría sido bastante divertido hasta hace un segundo pero desafortunadamente lo último parecía ser demasiado para mí y no podía pasarlo por alto entonces todo esto es inútil ¿no María? si eso es verdad entonces lo siento pero es totalmente inútil cuando María me vio comenzar a reír repentinamente se detuvo a pesar de que no entendía de que me estaba riendo se dio cuenta de que no sería nada agradable para ella pensé que podría haberte lastimado así que no lo dije antes pero a pesar de que pensé que había puesto el amuleto que me diste en mi bolsillo debí haberlo perdido en algún lugar ¿ves? eso significa que el amuleto no puede ser la única razón por la cual sigo vivo e incluso aunque debí haber sido maldecido por la bruja estoy perfectamente bien disculpa pero no creo en cosas que no pueda ver con mis propios ojos ¿sexto sentido? ¡Logitud de ondas! ¡Sensibilidad mágica! disculpa pero no creo en cosas como esas cuando escucho a las chicas hablando sobre que tan buena o mala es su habilidad para sentirlo paranormal me fastidia no sé cuánto te estará pagando el abuelo pero si estás tratando de hablarme y sobre unirme a un culto créeme no lo lograrás tan fácilmente ustedes son libres de creer lo que quieran sin embargo cuando tiene que ver con cosas en las que yo creo yo soy siempre el único que decide lo siento pero no puedo creer en algo tan incierto como Beatrice hasta que la haya visto con mis propios ojos hablé abruptamente y con fuerza cuando lo hice María comenzó a reír agudamente de nuevo bueno eso está bien no es así eventualmente incluso las personas como tú que tienen una longitud de onda totalmente desencajada serán capaces de ver a Beatrice muy pronto ella revivirá Beatrice revivirá una vez que eso ocurra ella me prometió que hablaría y jugaría mucho conmigo no hay absolutamente ninguna necesidad de hacerte dudar o forzarte a creer ella aparecerá muy pronto y no dice nada el UUU y la voz es totalmente distinta o es una actuación muy ensayada y que se cree mucho o ella misma está siendo poseída por Beatrice porque no tendría sentido que fingiese ser tonta que ganaría con ello nada porque cualquier ventaja que le hubiese podido dar en esta situación ser tonta la perdió en cuanto empezó a comportarse así así que no habría ganado ninguna y cuando vivía su madre su madre le pegaba por las cosas que hacía así que no le beneficiaba en nada comportarse así de modo que yo me sigo decantando más por esas dos posibilidades poseída por la propia Beatrice o actuando salvo que demostrar su verdadero potencial fuese peor por algún motivo no sabemos suficiente de su día a día como para suponer por qué iba a ser aún peor demostrar que tiene potencial quizás si hubiese demostrado que tenía potencial su madre la habría forzado a intentar ganar el control de la familia o algo así y no quería eso prefería nada porque con fingir ser una niña normal ya estaba mientras que algunas personas quieren ir al baño luego de la comida a otras les gusta tomar un breve descanso parecía que la gran cantidad de gente había dejado el salón tal como yo había ido a la cocina a beber un poco de agua al final la orden de Natsuhi de mantener a todos en el salón que nadie quedara solo y que nadie dejara el salón tuvo que ser retirada aunque fuesen a regañadientes en cualquier caso si 11 personas estuvieran encerradas en la misma habitación desde temprano en la mañana el aire comenzaría a viciarse y después de un rato todos comenzaron a recomponerse del shock de la mañana quizás la sensación de peligro se había debilitado con el tiempo no obstante era un hecho certero que 6 personas habían sido asesinadas dentro de esa mansión así que ninguno había bajado completamente la guardia cuando salieron al pasillo a tomar aire fresco tratando de actuar valientemente volvían rápidamente a asustarse de estar parados ahí aislados y eventualmente volvían al salón supongo que es como el viento del norte y el sol si fuerzas a alguien a estar encerrado se resistirá pero si le dices que haga lo que quiera volverá obedientemente las personas realmente son hipócritas cuando los sirvientes terminaron la limpieza de la comida regresaron obedientemente al salón tal y como Natsuhi Obasan les había dicho y se sentaron en un sofá cerca de la entrada pacientemente esperando órdenes María casi como si de repente hubiera dejado de jugar a las brujas había vuelto a ser la inocente María que conocía bien diciendo qué demonios fue lo de antes no había sentido ni una pizca de la presencia de esa persona llamada Beatrice supuestamente invisible parada detrás de mí sin embargo se sentía como si dentro de María pudiese vislumbrar un poco de esa presencia tienes razón cuando María comienza a hablar sobre brujas cambia Butler Kun tú también la viste en la playa ayer ¿verdad? ¿te refieres al amuleto de escorpión? no me refiero cuando sus sentimientos son dañados estoy hablando sobre cuando parecía tener una doble personalidad eso ocurre a veces como cuando María comenzó a hablar sobre el círculo mágico simplemente ocurre a veces eso es normal de todas formas a lo mejor sí que tiene doble personalidad y una de esas personalidades digamos que es Beatrice ¿sabéis? según Jessica parece que ella ha oído la risa con la quejijijijiji de María un par de veces eso fue un mal momento y además era la primera vez que lo había visto así de re... así que realmente me impactó ¿así que es eso? María posee doble personalidad o algo así ¿o estás diciendo que su sentido espiritual es realmente fuerte y está siendo poseída por ello? No, no creo que sea eso. ¿Tú nunca lo has experimentado? Cuando eras pequeño, ¿no querías ser alguien más aparte de ti mismo? Ciertamente, cuando los humanos nacen, ninguno posee una individualidad. Aún así, cuando alcanzan su periodo de crecimiento, su sentido de sí mismo comienzan a hacer y comienzan a obtener un sentido de individualidad. Quieren ser diferentes de otras personas, pero eso no significa que se darán cuenta de que son diferentes de los demás en su clase, ya que están aprendiendo las mismas cosas en la escuela y son forzados a vivir el mismo estilo de vida. Cuando se dan cuenta de esto, comienzan por romper las reglas, lo cual es llamado la edad de la rebeldía. Ya que todos siguen las reglas, ellos quieren expresar su individualidad rompiéndolas. Incluso las personas que lo llaman un comportamiento infantil y se burlan de él, se dan cuenta de que es solo un lindo niño buscándose a sí mismo cuando lo ven de esta manera. Bueno, estoy diciendo esto como si fuera muy inteligente, pero en realidad obtuvo una ayuda de George a Nicky. Yo mismo fui uno de esos embarazosos chicos que pensaban que era genial actuar como un bastardo. Bueno, eso fue cuando yo tenía la edad en la cual tratas de destacarte para el sexo opuesto, en la que aún sigues. El punto central del periodo de crecimiento es que las personas tratan de separarse de la infancia. Es como un polluelo tratando de romper su cascarón. Sí, todo el tema de, ¿aún te gusta eso? ¿Qué niño? Pero en realidad te sigue gustando, solo finges que no. ¿Aún te gusta Pokémon? Y por dentro, espero que salga pronto el próximo. Y luego cuando finalmente ya te importa una mierda, es cuando de verdad eres un adulto y puedes salir ahí con 30 años y barba diciendo ¡Eh, vamos a jugar a Pokémon! Y todos, ¡Bien! Y un niño de 12. ¡Buah, qué infantil! Y esa no es perfectamente que a ti también te gusta, hombre. Solo finges que no, porque como te gustaba de niño, no quieres que la gente sepa que sigues siendo un niño, entre comillas. El punto central del... Romper su cascarón. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? ¿La no? Joder, Butler. ¿O es su condición corporal? No, es la experiencia. Los adultos pueden mirar en menos a los niños porque han tenido muy poca experiencia en la vida. La razón de que resoplen y miren por encima del hombro a los niños cuando dicen algo es porque estos no saben nada sobre el mundo. Sí, lo entiendo. Cuando eres un niño tratas de decir cosas como si tuvieras toda la vida planeada y tratas de actuar como un adulto. Sin importar lo que un niño diga, los adultos los ignoran porque son muy ingenuos o porque lo comprenderán cuando sean adultos o algo así. Bueno, eso es verdad, pero para un niño es realmente molesto ya que están siendo menospreciados. Correcto. Lo entiendo. Se trata sobre si tienen conocimiento y experiencia. Por supuesto, la edad no es algo a considerar si solo han desperdiciado sus vidas. Por lo tanto, durante el periodo en el que intentan diferenciarse de otros niños, también tratan de tomar personalidades diferentes de aquellos que los rodean. Si lo que separa a los niños de los adultos es el conocimiento y la experiencia, entonces... Lo entiendo. Si saben algo que nadie más sabe, se vuelve parte de su identidad. ¿Sabéis? Cuando estaba en la escuela primaria había aprendido cosas que nadie más sabía. Tenía cosas que nadie más poseía y vestía ropas que nadie más vestía. Me convertí en una especie de heroína por ello. Apuesto a que has hecho lo mismo, Butler. Sí, sí, definitivamente había una edad en la que quería destacarme en algo. Ya veo, eso fue porque estaba tratando de diferenciarme de ser un niño en mi periodo de crecimiento. Si lo miras de buen modo, el periodo de crecimiento, forzándote a diferenciarte de los demás, te presiona a adquirir habilidades y conocimiento que nadie más posea. Eso también es interesante desde un punto de vista sociológico, ya que las personas odian ser como los demás, tratan de aprender habilidades que otros no tengan. De esta forma, la sociedad puede adquirir una amplia gama de habilidades que necesita para sobrevivir. La calidad de la programación de los dioses es realmente sorprendente. Bueno, las personalidades individuales también pueden ser negativas, ¿no? Es como si todos en clase estuvieran estudiando duro y solo yo estuviera holgazaneando. Si todos en la clase estuvieran estudiando duro y yo solo estuviera holgazaneando, resaltaría. En realidad, había sido así para mí. Hasta muy recientemente, finalmente había podido dar las gracias al profesor de secundaria que me había bofeteado después de clases. Pero bueno, yo trataba de saltar sobre cosas que nadie más podía. Por cierto, eso no demuestra nada, gente que cree que abofetear niños es correcto. No lo es. Incluso en un caso en el que pueda llegar a funcionar es el método no óptimo, ¿vale? Eso es como decir, la forma de cruzar la calle es cerrar los ojos y cruzar a gatas. En el plan, ¿podrías llegar al otro lado? A lo mejor sí. También podrías volver a la misma acera otra vez por ir con los ojos cerrados o podrías terminar atropellado. ¿Podría llegar a funcionar en algún caso? A lo mejor. Pero es una forma malísima. No es la forma óptima de decir, vale, sí. A partir de hoy, seguridad vial. Niños, cuando vayáis a cruzar la calle, cerrad los ojos y de gatas. No. No es lo de decir, sí, claro, es normal. Y cuando veas a alguien hacerlo, debes suponer que lo está haciendo porque es un buen motivo y que tienes que decir, oh, sí, así que sí. No. No, 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 no. Pero bueno, yo trataba de saltar sobre cosas que nadie más podía. Correr tan rápido como pudiera, tratando de sobrepasar a esos chicos con buenas notas cuando había un maratón. Simplemente tenía ganas de hacerlo. Estaba en mi naturaleza, que si no podía estudiar bien, entonces al menos podía vengarme de ellos con el ejercicio. No entiendo. Realmente dejé salir todo durante mi periodo de crecimiento. Después de todo, los hombres tienden a enfocarse más en cosas físicas. Pero, ¿sabes? Las chicas de una misma edad tienden a enfocarse más en cosas emocionales. Apuesto a que había grupos de chicas en sus clases que estaban realmente interesadas en las lecturas de fortuna y sentidos espirituales. Sí, había, había. Venían hacia mí preguntándome por mi signo y mi tipo de sangre y luego se reían. Ya me lo imaginaba. Realmente me sacaba de mis casillas. Sin importar a cuál clase vayas, a las chicas les gustan las lecturas de fortuna. Decidir si tu sentido espiritual era fuerte o débil, cuál era tu sensibilidad, si podías ver cosas que no podían ser vistas. Ese tipo de cosas definitivamente pasaban. Eso es porque las lecturas de la fortuna y los sentidos espirituales son cosas que no se enseñan en el colegio. Para las chicas, quienes a diferencia de los chicos son más introvertidas, ese es un género en el cual es fácil construir una identidad en ese momento y que encuentran muy interesante. Y por eso había tantas niñas góticas en vuestro cole e instituto, chicos. Tal como cuando los chicos llegan a su periodo de crecimiento y comienzan a actuar toscos y rebeldes ante los adultos. Cuando las chicas llegan a su periodo de crecimiento comienzan a interesarse en este tipo de cosas. Bueno, pues yo no. Así que el hecho de que María tenga tanto interés en lo sobrenatural no es raro en niñas de su edad. Incluso si aceptas eso, me pregunto si eso explica esa espeluznante personalidad doble. Pues pienso que puedo aceptarlo vagamente. Como acabas de decir, convertirse en adulto significa adquirir conocimientos y experiencias. Nosotros debemos enseñarles a los niños varias cosas para que ellos puedan obtener conocimientos y realmente abrir los ojos. El mundo de un niño, tanto ahora como en el pasado, crece rápidamente y hay algunas ilusiones que son convenientes durante ese tiempo. ¿No entiendes? Tú no ves todo el tiempo en los animes y mangas, ¿no? Es algo como eso. Como los recuerdos antiguos son revividos. Como alguien poseído por el alma del gran algo o lo que sea. Sí, también como un gen dormido que despierta, o quizás un poder sellado o el regreso de la memoria. Existe un montón de cosas así. Por alguna razón ese tipo de cosas son realmente populares en esa edad. ¿Por qué ser así? Todos esos ejemplos que acabas de mencionar son ilusiones que los niños adoptan a su conocimiento y experiencia inmediatamente. Si una niña de 9 años dice que una bruja de 1000 años está poseyéndola, es porque diciendo eso tiene una identidad de 1009 años. Así que lo que están diciendo es que estudiar es molesto, pero para las personas que quieren aprender diferentes habilidades de los demás y hablar sobre ellas, y obtener atención de ello, es un conveniente delirio. Claro, no necesitas una habilidad real si puedes fingir que tienes una habilidad. Así que ella podría alardear sobre algo sin haber trabajado duro o estudiar. Ya veo, ¿acaso no ese es el mayor sueño de un niño? Además, en su deseo de separarse de ser niños, simplemente proyectan una imagen del ideal de su imaginación. Y no es extraño que la imagen de su deseo se convierta en una personalidad alterna. Incluso tú, Butler, estoy seguro de que tu carácter es un poco diferente en casa y en la escuela, ¿cierto? Probablemente sería vergonzoso si alguien de la escuela viera cómo eres en casa. En la escuela tratas de proyectarte como quieres ser, pero en casa actúas como eres realmente. Bueno, creo que el real estaría un poco en el medio de las dos. Así que en otras palabras, estoy cambiando mi carácter para situaciones distintas. ¿Estás tratando de decir que poseer diferentes personalidades en realidad es común? No personalidades, sino facetas. ¿Borgana? Una chica que es fanática de lo sobrenatural podría decir que está siendo poseída y luego despertar de su letargo. Honestamente, existen algunos niños que repentinamente cambian sus personalidades. Incluso algunos varones, ¿no? Sí, tipos que se salen de control y repentinamente se vuelven violentos. Te apuesto que piensan que es genial, pero es doloroso de ver. Bueno, en conclusión, las niñas de la edad de María, incluso si muestran una espeluznante personalidad como lo hizo ella hace un minuto, estás diciendo que no es algo tan raro. Si lo juntas todo, simplemente es lo que significa. La identidad es algo importante usado para construir el sentido de uno mismo. Si te burlas de ello, podrías acusar a... Podría causar que los niños se entierren en su caparazón. Así que es importante estar de acuerdo con ellos en algún grado. Aunque si eso es aceptado, está... Si eso, esto es aceptado, está determinado según los padres tengan una mente abierta o no. Aniki, no puedo creer que no estés casado. Suenas como si hubieras criado niños que han pasado en la escuela secundaria. No ha sido un buen comentario, Butler. Así que me pregunto si Rosobasán también sabía mucho acerca de la doble personalidad de María. ¿Sabes sobre ella? Solo entre nosotros Rosobasán realmente lo odiaba. Decía que era desagradable y que María estaba cada vez más aislada del resto de la clase. Entonces, en cualquier momento en que María comenzara a hablar sobre lo sobrenatural o riera como una bruja, salía a bofetearla. Y también la bofeteaba cuando se comportaba de la otra forma, pues que quería entonces. Y así parece que María paró de hablar así enfrente de ella. ¡Oh, vaya! La actitud que quería eliminar en realidad solo se eliminó cuando ella estaba delante. Y no se eliminó realmente. Bueno, supongo que es que no le estaba pegando suficiente frente fuerte. Quizás fue solo un pequeño juego de una niña enfrentando su periodo de crecimiento. Eso que ocurrió anteriormente. Solo una niña tratando de mostrar que era diferente e independiente por tener interés en las brujas y lo sobrenatural. Y ya que quería ser diferente de sí misma, a pesar de ser joven, cambiaba entre su personalidad normal y la de su ideal, una bruja. En principio había encontrado eso muy perturbador, pero después de haber sido instruido por George Aniki, se sentía como un recorrido que todos habían hecho en un momento u otro. No le había dicho a nadie, pero cuando estaba en el jardín de infantes, me uní a una pequeña pandilla de niños tratando de formar la fuerza de defensa de la tierra, diciendo que podíamos proteger la paz en la tierra. Mi cara se pone roja cuando recuerdo cómo, durante lo que llamamos la práctica de batalla, solíamos cantar ¡F-T-E-D! ¡F-T-E-D! Como de costumbre, María estaba actuando indiferente, inmersa en la televisión, diciendo uuuh y riendo como cualquier niña de su edad. Pero en el interior, otra personalidad, la de la bruja ideal que respetaba y aceptaba ciegamente, estaba dormida. Pero eso no era nada extraordinario, era perfectamente natural para una niña de su edad. Me calmeo un poco. Había comenzado a recuperarme de ese misterioso impacto que había recibido en la cocina. Si no hubiera hablado con Aniki y Jessica, seguiría asustado por la idea de que una bruja invisible estaba de pie justo detrás de mí. Sin embargo, ¿puedo realmente aceptar eso como una explicación de lo que ocurrió allí? Si hubiera sido solo María, podría haber explicado eso como los delirios de una niña en crecimiento. Pero Genji-san, Kanon-kun y Komasawa-ba-chan habían estado allí también. Ninguno de ellos había negado lo que María dijo. Habían aceptado silenciosamente que Beatrice existe. Comencé a sentirme un poco incómodo. Eva Obasan había afirmado que no existía una decimonovena persona, diciendo que alguien entre la desordenada disputa de la familia había cometido este crimen. Por el otro lado, Natsugi Obasan había afirmado que el culpable se estaba escondiendo en algún lugar fuera de la mansión. Eso significa que ella estaba negando que el crimen había sido cometido por uno de nosotros y aceptando que una decimonovena persona existe. Y en la cocina, María y los sirvientes habían estado de acuerdo con que una decimonovena persona existía. Pero de acuerdo a ellos, esa decimonovena persona no era humana. Habían dicho que era una bruja invisible planeando algo misterioso. ¿Había una decimonovena persona o no? ¿Y era el culpable un humano o una bruja? Por alguna razón, no podía simplemente reírme de ello. Ni siquiera de la aún más ridícula historia de la bruja. Pues sí. Sí que está complicado determinar cualquiera de las dos es real. Ahora Bandler le va a decir algo a Jessica, pero sabremos qué es en el próximo episodio. Besazo, os quiero. Seguid apoyando la serie, chicos, por favor. Me imagino que sí, pero por favor, a veces cuando termino un Let's Try y empiezo un Let's Play dan bajones. Espero que no os lo digo por lo de donar y eso, lo digo por las visitas y esas cosas. Por favor. Sería muy cruel estaros haciendo pagar todo el rato. Tengo curiosidad, tengo curiosidad. La verdad, ahora que por fin ha empezado la cosa. Hay muchísimo menos relleno. Hay muchísimas menos japonesadas. Esto se está aprendiendo, gente. Esto se está aprendiendo. Chao.